¿Todo bien? Muy bien, con mucha información. Muchas cosas tenemos para la charla de Baldir hoy. Vamos a contarle a nuestros amigos que están en casa qué es lo que hoy vamos a cocinar y qué es lo que hoy pueden preparar con unos ingredientes espectaculares. Guille va a hacer unas cookies de chocolate y nueces. ¿Estamos bien? Chocolate, nuez y un poquito de banana. Bien, me gusta. Qué rica con vineta, no puede fallar. No puede fallar. Cari, ternerita. Ternerita. Ternerita, ¿con qué y a la qué? A la jardinerita. Ternerita a la jardinerita, todo parece light. Cuando uno dice todo desde minutos light. ¿Qué comiste? Chiquitita. Seis mollejitas. Mollejita. Dos choricitos. Chinchulín. Chinchulín. Todo chiquito. Sí, sí, chiquito. Ternerita a la jardinerita con unos qué. Papines aplastados. Papines, papinitos. Sí, unos papones, más que papines, papones. Ah, sí, ya pasó. Papones. Está crecido. Pero está bien, está bien. Algunas cosas tienen que ser más grandes. Claro, eso es una duda que yo tengo. Ternerita con papones. Entre el papín y la papa, ¿hay algo? Papones. Papas de final de bolsa. Ah, papas de final de bolsa. Papas de final de bolsa, que papa más interpensa. Es como entre el tomate cherry y el tomate perita. ¿Hay algo en el medio, en el eslabón de la cadena tomaterina o no hay nada? Sí, suele haber, suele estar el de... Entre el perita, primero viene el tomi, el perita, el racimo o el cherry. El racimo. El que es de tomate racimo. Ah, bien, perfecto. Y el papín es un mundo, obviamente. El papín es el mundo del papín. El mundo, el mundo. Un día vamos a hablar del mundo de los papines, bien. Eh, Juani, serraza full. Vacío. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Lo vamos a ir pintando. No, tremendo. Vamos a hacer un vacío laqueadito con vino tinto. Es color wengue. Hermoso. Con unas verduras, con una vuelta de tuerca. Carne al horno, pero con vuelta de tuerca. Bien, perfecto. Con muchas vueltas de tuerca y con una ensaladita fresca también. ¿Puedo ver algo? Sí, señor. A ver, a ver. Investigue. Vení, Cari. Vení vos. Vamos a investigar un poquito. Vení, vení. A todos, vengan, a ver. Vení, vení. Escuchá, escuchá, ustedes que están ahí adentro, todos encerrados, que ninguno sale. Los quiero escuchar acá, eh. Ah, porque hay una mandarina para la guarnición. Porque es el poste. No, no, los quiero escuchar a ustedes con este también, eh. Ponen una bocha de la... Si yo te digo hinojo y mandarina, ojo. No, el banco, el banco, el banco, el banco, toda esta gente. El problema es el control, las habladurías, las habladurías. Van a empezar con la... El problema es el control, que le grita, hace un clericó. Más vale que los escuche, porque si es conmigo solo ya es personal. Opa, opa. ¿Se pico? Open the mind. ¿Cómo arrancaste el día? Chicos, espalda con espalda a todos, por favor, les pido, eh. Escuchame, ya vamos a cocinar, entonces. Seguiche con las cookies, Cari, mirá, ahí te dice Juani, ya te empiezan a buscar. Daniel es traveso, dice Juani es así. No, para el look, para el look. Este es Juani de pequeño. Uy, esa rubia que no es. Es rubia así, eh. Lackeado el vacío que va a hacer los papas espectaculares. Jari, Cari también, hay verduras, hay de todo. Y che, la verdad, hay de todo. Hablando de verduras, en el mercado central está el querido Diego Bubet. Vamos a charlar un poquito con él. El Facha Bubet está ahí en el mercado central. Vamos a hablar de los pechos de las verduras. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, Marian, querido, qué presentación. Estamos acá en el mercado central, en la parte de minorista. Mirá, como dijiste vos, dijiste vos toda la venta, que hay mucho para ver. Pero mirá todo lo que tenemos, mirá qué lindo, qué color. Cari, por favor, el cámara muestra todo. Y buenos precios, eh, mirá. Anco, batata, el kilo 180. Mirá esto, papa muy buena, 3 kilos, 1.200. Hay de todo para todos los gustos. Tenemos zanahoria, tenemos cebolla, tenemos a vos que compraste de todo. Sos un genio, no hablés que es una venta. Tenemos de todo, Marian. Así que en minutos vamos a estar hablando con la gente, viendo los precios, todo lo que se puede comprar acá en el mercado central. Te digo, mucha gente haciendo fila. Las chicas nos paran de vender porque hay de todo. Mirá qué lindo color. ¿Te gustó algo en especial, Marian? Mirá, lo primero que estaba para charlar con vos y para contarle a la gente que nos está mirando es que, obviamente, en el mercado central está la parte minorista, donde cualquiera puede ir a comprar, ¿eh? Cualquiera puede acercarse en transporte público, en un auto, entre varios, y llegarse hasta el mercado central y conseguir estos muy buenos precios en la parte minorista. Y son unos buenos valores de referencia para vos darte cuenta cuál es la diferencia que estás garpando en tu verdurería del barrio. ¿Vas a pagar un poquito más caro? Obvio que vas a pagar un poquito más caro porque tu verdulero tiene que estar ahí a las 4 de la mañana cargando un camión para llevarte la verdura a la esquina de tu casa. Entonces, eso hay que garparlo, ¿no? Pero digo, está bueno tener la referencia de los valores. La papa, por ejemplo, hablábamos con Juan y con Guilla hace un ratito. Ayer estaba una luca el kilo. Una luca el kilo. Y ahí tenemos 3 kilos 1.200. Es un montón. Sí, muy buena. Mirá, mirá. Mirá. Muy buena. Muy buena. Realmente, acá te das cuenta que venís temprano y te llevas con 1.200 pesos 3 kilos de esta papa que está muy buena de verdad. Y la zanahoria ahí también, medio. 3 kilos, 600 mangos. 3 kilos. También. Muy barato. 600 mangos. Mirá que zanahoria. Da ganas de tener un conejo en casa. Perfecto. Sí, exacto. Mirá, mirá la cebolla. Para hacer una carrosquake. Mirá. 603 kilos, mirá. Tremendo. Hermosa. Cebolla grande, linda, para llorar fuerte. Sí, muy buena. Mirá, muy buena. Con dos cebollas. Esta es hermosa. Es que es de todo. La mandina chiquitita. ¿Esta para qué sirve? A Juan y a... Mirá. Pero mirá, 2 kilos, 600 pesos. Es muy lindo también. Trae, gordita. Mirá, mirá la berenjena. 2 kilos, 500. Ay, mamá. Disculpame. En 2 kilos. ¿Cuántas berenjenas entran en 2 kilos? 4. 4. 4, mirá. 4. 4, pensé que más. 1, 2, 3, 4. 2 kilos de berenjena. Mirá, 500 pesos. ¿Tenés 500 pesos? Pitas y mirá. Perfecto. 500 pesos. Y te combina con la campera todo. No podés pedir más. Te sobra la facha, Hugo. Mirá el tomate. No, el tomate me encanta, ¿eh? Esperá que voy a dejarme todo esto. Mirá este tomate hermoso. Mirá, Carly, mirá. Mirá qué lindo tomate, ¿eh? 2 kilos, 700 pesos. Muy bueno, ¿eh? Buen tomate. Che, Diego, tengo una pregunta para que le hagas ahí a las chicas y a los muchachos. ¿Estos precios varían según la hora del día? Si vos llegás bien temprano, encontrás mejores precios. Encontrás mejores precios más tarde. Porque hay verdura que tiene que tener salida. ¿Cómo funciona eso? Muy buena pregunta. Sí. Y púntale ahí. Octavio, disculpame. Ahí, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí. Tengo una pregunta, buena cuestión. La pregunta de Pelufo de Mariano dice, si yo vengo más temprano, ¿los precios varían? ¿Todo el día el mismo? Siempre lo mismo. Todo el día, sí. Si vengo más tempranito, ¿no hay nada? ¿Una chapita, algo por madrugar? ¿Te tientas? Te tientas. No, María, realmente es la primera vez que vengo acá a la parte minorista del mercado central y como te dije, mucha gente, mirá. ¿Esto te lo llevás para tu casa? No. Lo voy a dejar ahí. Tomate. Se lo está mudando. ¿Qué compras? ¿Cuánto gastó? ¿Son genios, güey? ¿Por ahí para vender? La verdad que sí, con la diferencia de precio al barrio y 800, 900 kilos de papa. Mirá. Muy bien. Y acá vale menos todavía. ¿Qué compró? ¿Dejás en el auto y ahora venís a buscar más o se llevan? Llevo el auto lleno igual. ¿Qué se llevan? ¿Las papas y qué más? Verdura, papa, anco, todo. ¿Cuánto gastás en total más o menos? Y 20 lucas. ¿Con eso cuánto tirás más o menos? Y no, bastante tiempo, la verdad. Y para vender, más todavía. Los cuatruplicados, mirá. Muchas gracias. Mirá la cuenta que tiró. Están todos felices, contentos. Pero vos escuchaste la cuenta que tiró, Diego. Si lo vendés, lo cuadruplicás, dijo. O sea, imaginate, la zanahoria dijimos 3 kilos, 600 mangos. O sea que ahí está 200 mangos el kilo de zanahoria. En la brunería por ahí pagás 500 vos el kilo, 600 mangos el kilo de zanahoria. O sea que lo pagás tres veces más. Está bien. Volvemos a lo mismo. Claro, Mariano, está hablando con algunos que lo que dijiste vos. Claro, claro, Mariano. Lo que dijiste vos, que a veces lo venden, viste, entre el barrio, viste. No tiene una verdulería, pero lleva por ahí mucho tomate, una bolsa de papa. Y después en el barrio va y lo vende. Y lo que dijiste vos, le hace bastante diferencia. Dale, mirá. En un ratito te cuento. Tenés vos ahí la listita. Acá vamos a usar papines. Vamos a usar el zapallo grande tipo cabutiá. Vamos a usar hinojo. Zanahoria. Vamos a zanahoria, que ya vimos el precio. Banana. Banana, mandarina, cebolla. Así que en la próxima salida vamos a chequear esos precios. Y también ahí en la parte minorista tenemos precio de carne, precio de pollo, del maple de huevos. Para tener una idea más o menos de dónde estamos parados. Ahí es todo acá, como dijiste vos. Claro. Dale, en un ratito volvemos. Gracias, Dios. Recién cuando empezamos, que puede venir cualquiera acá al Mercado Central, a parte minorista. Dale, un abrazo. Abrazo grande. Dale, dale. Un abrazo en los tomates. Muy bien. Agarró para el lado de los tomates. Sí, abro. Viste, con famoso agarra para el lado de los tomates. Suele pasarle. Un día, les voy a contar de dónde viene aquel dicho, agarró para el lado de los tomates. Nunca lo escuché. Ay, lo quiero escuchar. Sí, porque en las granjas y en los lugares donde había plantaciones y diferentes cosas, el tomate es el que tiene diferentes tiempos de cosecha y el que por ahí es más difícil de fumigar. Entonces, los plantaban lejos del resto para no complicar toda la demás plantación. Entonces, cuando agarraba para el lado de los tomates es que te ibas bien a... Ah, mirá. No sabía si estoy andando. La voy a utilizar. Voy para el lado de los tomates. Muy bien. Claro. O sea que es una muy buena respuesta andar para el lado de los tomates. Sí, agarrá para el lado de los tomates. Andate bien lejos. Agarrá para el lado de los tomates. Bueno, Dani. Tengo sartenazos marionados para el día de hoy. Arrancamos con el sartenazo número... Me encanta esa combinación. Rosa con amarillo amarillo. Sí, a mí también. Para mí no. Me parece que lo voy a usar también verano. Muy benaniega. La quiero volver a ver en enero. Chicos, sartenazo número 38.724. Anoche fui al estreno de Coqueluche. Les mando un beso a todos desde Mucari, a todos, a todos los chicos. ¡A quién lejos! Te cuento por qué. Porque el vestido de la Blum, la voy a saludar y me dice... Dani, contame algo de Cristian Castro, me dijo. Ay, Cristian, un beso. Vos sabés que Cristian Castro hace ese tiempo que está viviendo en Buenos Aires. Sabés, teníamos un tiempo en Uruguay. Después vino acá a la Argentina, se puso a estudiar una carrera en Uruguay. Le está resultando favorable el tipo de cambio. Exactamente. Se compró una vivienda acá. Se compró la vivienda. Llama a mucha gente de este canal. Le manda mensajes a la gente por acá. Bueno, ¿qué más te quiero contar? Mirá. Y por otro lado, dijo, quiero volver a un viejo amor. Ah, ¿quién es? ¡Epa! ¿Cuál es el viejo amor? El viejo amor. Canta divino. ¿Quién? Y todos estos temas divinos románticos. Sí, fue a ver a Luis Miguel. ¿Cómo? Claro. Fue a ver a Luis Miguel en la última función de Luis Miguel. Fueron amigos. Él en la serie, ¿se acuerdan? Claro. Que habían como peleado, mostraban. Bueno, no sé si habrá video-reconcilación. El tema es que Cristian Castro dijo, tengo ganas de volver a mi viejo amor. ¿Cuál es su banda de heavy metal? No. Es verdad. O sea, llamada como La Esfinge. Que la había creado en 2004, ¿entendés? En 2014, perdón. Y dijo, tengo ganas, tengo tiempo, y reunió a un grupo de museos que los quiero nombrar. Nombrálos, por favor. Y se merecen ser nombrados. Luke Braculea, el alter ego de Cristian Castro, voz de guitarra. Joey Fernández, guitarra líder. Guido Barilari, en bajo. Alan Fritzler, batería. Alejandro Graf, teclados. ¿Se presentó en dónde? En Vorterix. ¿Quién le hizo una nota? Mi amor, te digo Vorterix, ¿qué te digo? Pergolini. Mario Pergolini. Así que, mi amor, y adelantó, chicos, ahora lo voy a pedir. Adelantó dos fechas. Después te voy a decir en qué mes, en qué fecha, todo. Vamos a una parte de entrevista con Mario Pergolini. Por favor, señor director. Quise ir a tener este sueño de formar este proyecto B. Que se proyecta hacer un proyecto A, ojalá. Algo más feo, ¿no hay? Y la verdad que sí, todo fue cerrando para mí. Pergolini, me faltó un valor, la verdad, de comenzar antes, quizá. De tal. No se entiendan de golpe, tirame un guau. Ahí está Mario. No, pero eso es más gutural, ¿no? Buen provecho. Gutural, entonces se hace re bien también. Te date un gutural, Rubio, dale. No. Muy heavy metal. No. Bien heavy metal. Chicos, en esta entrevista, que cantó un par de temas, este después, anunció fechas. Mi amor, van a festejar Halloween. Y las fechas elegidas fueron 27 y 28 de octubre. Bien elegido. Después de esta entrevista, cantaron tres temas. Y lo que me gustaría ver a mí personalmente, porque lo admiro, y lo quiero mucho a Cristian Castro, que es Cristian Castro cantando con su banda Le Finge. La vemos. Ay, a ver. Mirá cómo suena, Maya. Mirá. No lo puedo creer. Mirá. No está mal, ¿eh? Está bueno. Una sorpresa. Él es muy fan de el que hay metal. Bueno, es una presentación. Buena presentación, claro, feliz. Y además le había presentado acá también los duetos que había hecho. No, 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 no. El make-up. Y no va a ir vestido de azul para cantar. Tal cual. Me mata el make-up, muy confupando, ¿no? Sí. Pero como él tiene buena voz, como que canta unos temas. Sí, sí, muy bien. Y sí, puede hacer esto. Así que, felicitaciones, querido Cristian Castro. Espero la invitación. Pero cambia radicalmente del público. Totalmente. Por la gente que le gusta las canciones románticas. Bueno, pero bienvenidos todos. Pero quienes lo conocen, que ya conocían a esta banda, tal vez se sumen los de la gente. Pero, por ejemplo, yo pregunto, a él que lo escuchaba, ponele Doña Rosa. Ah, sí. Por eso es lo que digo. Cambia un poco, haría un poco la gente. Está difícil. Yona Las Rosas con este tema. Claro. No podrás. Que tire un romántico de esos convertido en heavy metal. Puede ser. Puede ser. Mirá qué lindo, Cristian. Claro, son dos estilos muy distintos. Cristian me encanta. A mí dame este, Cristian. A mí también, obvio. El de los lentos. Hay un nicho de público que ve el heavy metal, viste, les... Igual lo invitamos cuando quiera venir a tocar con la efigia. Aparte, me dijiste que tiene un montón de amigos en el canal, que les va escribiendo para verse, para ser juntadas. Sí, sí, sí. A muchas chicas. Pijamadas. Que lo traigan. Que lo traigan. ¿La podés llamar? Yo no. Pará. ¿Qué está como? ¿Medio que organiza pijamadas? Que me paga, que me trae a chanza. Te invito a comer, ¿viste? Estoy en Malibú aburrido. ¿Querés venir, te dice? ¿A Malibú? Sí. ¿Y te gatilla el viaje? ¿Vos están bloqueados para ir a Malibú? En California, Malibú, en la otra zona. ¿Y alguna que otra habrá ido? ¿Y alguna querida compañera? Ahí la arranca, ¿no? ¿Y capaz? Bueno, ahora en el corte me das nombres. Escuchame una cosa. Sí. Cookies de chocolate y nueces. Hace Guille Busquiaso, Ternerita. Hace Carigao con una jardinera con papines. Y un vacío laqueado al vino tinto nos hace Juani. Todo a la vuelta de la pausa. Corte y ya volvemos. Estamos con el móvil del Mercado Central chequeando precios también. Dale, a la vuelta de la pausa nos metemos allá. No te vayas. No te vayas en un rato muy chiquitito. Estamos de vuelta aquí en Que Mañana. Que se han encontrado enamorados. Que mañana, que mañana, perdón. Seguimos en Que Mañana, 10 horas 29 minutos, 15 grados 1. La temperatura actual en Buenos Aires hoy cielo parcialmente nublado. Pero 23 grados la máxima para hoy. 11 la mínima de la noche empieza a refrescar. Así que si estás por salir ahora, llévate una camperita para la noche. Para mañana jueves, 19 la máxima. Desciende bastante la temperatura. Pero la mínima se mantiene por ahí. 9 grados la mínima también parcialmente nublado. Y el viernes vuelven las nubes a cubrir todo el cielo. 23 otra vez vuelve a subir la temperatura. La máxima para el viernes. Y 11 la mínima. Bueno, che, ya arrancamos con las recetas de hoy. Hay cookies de chocolate y nueces. Va a ser Guille Busquiaso y un poquito de banana también. Van a quedar espectaculares. Ternerita cocina Cari. Vacío, laqueado, al vino tinto hace Juani. Todo eso arranca ya mismo, ¿eh? Y si vos veis un poco Team Internet, claramente, ¿eh? Llegó el Team Perfecto de Telecentro. Disfrutá, Televisión 4K, más Internet, 1000 megas en tu casa. Las soluciones. Llegó a la Argentina. Sabían que el 7 de septiembre, o sea, en unos días, es el Día Internacional del Orgullo Rojo. Se llama el Día de los Pelirrojos. Mirá. Donde se celebra en todo el mundo. Acá en Argentina también. Vos sabés que el 2% de la población mundial es pelirroja. ¿Por qué es tan difícil que haya más pelirrojos? Porque genéticamente el padre y la madre tienen que ser pelirrojos. Ese es el motivo. Bien. He evacuado una duda que muchos tenían. Bueno, ¿qué pasó hace unos pocos días? Se celebra en distintos días, pero el día es el 7 de septiembre. ¿Qué pasó hace apenas menos de una semana? ¿En dónde? En Tilburg, en Países Bajos, fue el encuentro anual. Este encuentro tiene récord Guinness, ¿eh? ¿Por qué? Porque se junta una reunión enorme de pelirrojos de todas partes de Europa. En este caso, más de 80 países. Entonces, se concentran ahí. Bueno, pasan una tarde fabulosa donde hay concursos, sorteos, se divierten, bandas. Es una movida muy grande donde también está la parte gastronómica, la parte cultural. Pasa de todo. ¿Y qué toca, por ejemplo, Simple Red? ¡Ah! Toca, ¿cómo se llama? Toca el Chiran. El Chiran. O toca Red Hot Chili Peppers. Me gustó. No, Red Hot Chili Peppers es pelirrojo. No, pero es red, Maya. No, chicos, pero no. Tú puedes. Vamos, Maya, vamos, Maya. Está como si hubieras arrancado a las tres de la mañana. La persigue el éxito, pero ella corre más rápido. Escúcheme, escúchense, ¿sabes cuántas personas fueron? 5.000 pelirrojos. Muy bien. Fueron a mostrar su orgullo por ser pelirrojos. Vos sabés que hace mucho tiempo sufrieron mucho bullying. Sí, claro. Pero bueno, hoy es un orgullo serlo y lo cuentan y lo muestran de esta manera. En Argentina hay mucha gente, es una fiesta y participó mucha gente de Escocia, de Irlanda. El país con el porcentaje más alto de pelirrojos. ¿Para qué? Para que sea una idea, acá en Argentina, por ejemplo, el 1.5% es pelirrojo. Bien. El porcentaje en general en el mundo entero es de ese porcentaje. En Irlanda, que es el lugar donde más pelirrojos hay, el 10% de la población es pelirroja. De hecho, hay muchas películas infantiles que son irlandeses y son pelirrojos y demás. Así que bueno, había mucha gente, obviamente, de Irlanda, de Suecia, de Gales, de todas partes. Es como un estereotipo del cine. Siempre que hay alguien de Irlanda, es medio pelirrojo. Sí, no me acuerdo el nombre de la película, creo que era Brava, de una de Disney, que la chica era pelirroja. Braveheart. No, pará. Sí, pero la que tenía la estrés adivina. Sí, ya me va a salir el nombre, pará. No, 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 no. Vos sabés cuál te estoy diciendo. Valientes dice. Valientes, exactamente. El negro. Valiente. La protagonista es también de esos países y es pelirroja y todos los chiquitos y demás también. Así que bueno, queríamos compartirlo seguramente acá en Argentina. Sí. Si sos pelirrojo y te divierte esta movida, hay una movida el 7 de septiembre. Esta hay que buscarla online. Sucede, te diría, en casi todos los países del mundo que se celebra. Bueno, y justo esto pasó hace unos días, así que queríamos contarlo y aprovechar la vuelta para que si sos y te interesa y te divierte, podés sumarte al festejo acá en Argentina que se realiza, entiendo que mucha gente de Latinoamérica participa. Conojo a Martín Lieberman, le mando un beso a su mujer, que es Ana Laura, mi bailarina. Sí, el colo también que no está acá. El colo. Claro, uno de los compañeros. Obvio. Así que bueno, queríamos compartirlo. Marian, fue noticia. Perfecto, espectacular. Fue noticia, sí señor. Bueno, entonces, vendeme algo. ¿Qué vas a hacer? Lo que tengo para más adelante. Mi amor, ¿quién no ha pasado un momento de bolsillo y no tenemos billetes? Medio flaco, medio bolsillo flaco. Exacto. Y que necesitamos vender algo. Chachi. Todos lo hemos pasado. Algún momento del mes, todo, famosa. Fue y dijo, tengo esto, no me hizo feliz. Mucho tiempo. No me hizo. Ahora te voy a hacer feliz. ¿Ustedes para qué, mi amor? ¿Lo hizo qué? ¡Billete! ¡Billete! ¡Está billete! ¿Y la hizo feliz? Y la hizo feliz. Y un anillo, el chip sexual. Sí, después te cuento todo. Bueno, en un rato, Marian, ¿te cuento? Dale. Bueno, a la gente mayor que se prepare por una historia inspiracional, 90 años, saltó. En un rato te cuento, no lo vas a poder creer. ¿Saltó? Saltó y salió todo bien. Llevamos tranquilidad a la población. ¿Está viva? 92 pirulos. Bien, perfecto. Hablando de todo un poco, ¿eh? Sola libre, el de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. ¿Qué es el farmacapil? Te preguntarás vos. Yo te lo digo. Es un compuesto revolucionario que no es tóxico y no tiene insecticidas. Y en una sola aplicación impide respirar a piojos y a liendres. Si los eliminan naturalmente más rápido, es de venta en farmacias. Mirá, tras llamamos a la gente del ART, nos contactamos allí porque el Hinojo es nuestro protagonista en este momento. A ver. En el día de Chuday, estuvimos buscando, buscando y acá lo encontramos. Hinojo, 300 pesos. Mirá. Congratulation, nombre y colegio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día. Buen día. ¿Por qué no hay tanto Hinojo? Estuvimos buscando y hay poquito. No, yo calculo que tiene que haber, pero no se ve nomás. 300 pesos. Siempre estuvo este precio. Contanos un poco. El que salió de la producción, que sale ahora, siempre estuvo 300 el kilo. Recién una señora se llevó un ojo y lo come como una manzana. ¿Mucha gente hace eso o una pregunta? La mayoría lo come en la ensalada. Sí, sí, sí. ¿De qué cuadro sos? El mejor. ¿Tenés madera para hacer un barco? No. ¿Cuándo es el día de los colorados? Por barco, digo, puede hacer un barco, pero me encanta. Vamos con el Hinojo. ¿Lo probabas vos el Hinojo o no? Sí, sí. Ah, cómelo, cómelo un poquito. ¿Cómo se come? A ver cómo mostrarnos. Ahí está. Televisión en vivo, Marian. Así se come el Hinojo. Mucha gente lo hace así. A ver. Es buenísimo. Sí, sí. Riquísimo. No te enfermas nunca más. Pero nunca más. Gentilmente lo estuvo. No te enfermas nunca. Lo estuvo guardado porque ya se vende. Llévatelo nomás. ¿Cómo te llamás? Margarita. Margarita está divina. Llévate nomás el Hinojo. Muy bien. Bueno, Marian, tenemos acá una lista. ¿Viste cuando tu abuela te mandaba hacer las compras? ¿Vos te mandaba, Marian? Sí, a mí me mandaba. Yo me quedaba con el vuelto. Así que, bueno, tenemos la lista. Ya tenemos... Chao, gracias. Suerte de hoy, Churay. Bueno, seguimos por acá. Gracias, Televisión en vivo. Hola. Ella se come el Hinojo. Ahí me dijo, no me mostres en la tele. Gracias a ella aprendí a comer el Hinojo con una manzanita. Dice que es para la dieta. Y es verdad que tiene gusto, Anís. Seguimos por acá. María. Uy, disculpame. Llevé el chaquito puesto. María. ¿Está María? Acá está María. María, la de barrio. Bueno, María, ¿tenemos la lista? Sí, María, la de barrio. Me gusta que estés acá simpática y divertida. Tenemos la lista, por favor. Vamos con la lista, Marian, si te parece, porque queremos averiguar los precios. Le contamos a la gente como están todos mirando esto, que estamos en la parte minorista del mercado central, donde pueden venir cualquier persona, dejás el auto y te llevas de todo. La banana, ¿cuánto está la banana? Sí, tenemos banana Ecuador y tenemos banana bolita. ¿Qué diferencia hay? Y que la Ecuador es mejor. Es mejor. ¿Cuánto está el kilo? 900 pesos. 900 pesos. Sí, y la otra vale 600 el kilo. ¿Varió el tema de los precios en estas semanas? Sí, bastante. Bastante. Subió y bajó, subieron algunas cosas y bajaron algunas. Bueno, ¿cómo es? La otra banana, la que no es de Ecuador, ¿de dónde viene? Móstrame, móstrame. La otra que no es de Ecuador, ¿de dónde viene la banana? Es bolita. ¿Cuál es la más rica? La Ecuador. Pero vamos a ver esa, ¿dónde está? A ver. Esa es de 600 centímetros. ¿Cómo es la base de la bolita? Acá, esta es la de Ecuador, la que está mostrando Carly y esta es la otra que es más barata. Mirá, está acá, estamos justo en la otra punta, pero te la mostramos. Mirá, esta, this one. Está rica esta. ¿Está bien? Está rica. Sí, está rica. ¿Te gusta, señora, esto? ¿Precio o no? Más o menos. Bueno, bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué es lo que más lleva la gente acá? Y la papa, lleva cebolla. La señora que está acá con el listado, ¿qué es lo que encontró de buen precio? Sí, la gente acá, con gratulación, date de vuelta, ahí está. Carolina, ¿tu nombre cómo te llamás? Acá, ¿cómo es tu nombre? Marta. ¿Qué es lo que viste de buen precio acá? Bueno, hay ciertas cosas que están... Ahí te veo que tenés cebolla. Linda letra tenés. Lo que más lleva... Papá, bien. ...pa tomate, cebolla, lechuga... ¿Para cuánto? ¿Para cuánto tiempo todas estas compras? Cuatro. Son cuatro y ¿cuánto te rinde? Más o menos como unos 10 días. 10 días. ¿Y cuánto gastás aproximadamente? Ya voy gastando casi 30 mil pesos. 30 mil pesos. Tiene letra... Para mí fue maestra. Bueno. Pregúntale. Sí, sí, tiene letra. Mirá, mirá, te vamos a mostrar la letra. Mirá, permiso. Fuiste maestra porque mirá, mirá qué linda letra, Marian. Letra de docente. ¿Fuiste maestra? ¿A qué te dedicas? Sí, fui maestra. Mirá, fue maestra. Muy bien, Marian, te ganaste un cero kilómetro. Fue maestra. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué área? Sociales. Sociales, muy bien. Siempre me fue bien el social. Gracias. Profe, saludos a todos los alumnos. Bueno, acá, mirá lo que tenés, contanos. Acá tengo un zapallo. Un zapallo. Y me mirás a mí, qué feo lo que decís. ¿Cuánto está este zapallo? Este vale 300 el kilo. Bueno, bien. Más o menos tiene un kilo 800. Chachi. Un kilo 800, bien. 500 pesos, 550. Bien, muy bien. Si vos venís acá, muy buena pregunta. ¿Qué comprarías? Y lo más esencial, porque como está todo caro, llevaría. Buena calidad, barato, contanos, mostranos. Y bueno, mirá, tenés la papa que vale 2 kilos 800. Bien, te llevarías, está bien. Papa, ¿qué más te llevarías? Cebolla, que vale 2 kilos 400, muy buena cebolla. Bien. Zanahoria, 2 kilos 300. Después tenés tomate, tomate 2 kilos 600 y perita 2 kilos 800. Bien. La palta, no sé si irme a Cancún a comprar un kilo de palta. ¿Cuánto está la palta? Y la palta se vende por unidad. ¿Cuál? Dos palta por 600. Claro, claro. Siempre fue cara la palta, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasó? Contame. No, y subió ahora, porque la semana pasada estábamos vendiendo tres paltas por 500 pesos. ¿Qué otra cosa es económica y se lleva mucho a la gente? Y lo cítrico, lo cítrico también está barato. Bajo una banda lo que es cítrico. Mandarina. ¿Por qué es temporada? Mandarina 2 kilos 600, naranja 3 kilos 900. ¿O la temporada es temporada? Claro, es temporada de todo lo cítrico ahora. ¿Cuánto está el mango? Una fruta que me encanta. Vamos a mostrar el mango que siempre está el mango. Ahora sí tengo un mango. No tenía un mango, ahora tengo un mango. ¿Cuánto está? El mango vale 700. Te reíste, bueno, sí. ¿El kilo o la unidad? ¿Lleva la gente el mango? Sí, lleva. ¿El kilo o la unidad de mango? ¿Kilo o unidad? No, por unidad. 700 la unidad, Mariana. Ah, más caro que la palta. Sí, ahora subió más. Sí, más caro que la palta. Claro. Es carísimo. Yo no llevaría. No llevaría. Esto es muy rico, realmente una fruta increíble, pero bastante compleja. Tomá, ¿te querés un mango? Sí. ¿Cuál era para la nota? ¿Te gusta? 700 pesos. ¿Te parece caro, barato? Me parecen caros las bananas. Las bananas. ¿Por qué? Vení, ¿dónde está? ¿Por qué? Pasamos para otro lado, mejor. Desarrolle, mirando la cámara. En día. Bueno, nada más chivo. Bueno, pasa que pasa. Igual, mirá, esto lo dejamos, me gustó, saliste. Linda, duela. ¿Qué es lo que compraste acá? Lo que ves barato. Barato, nada, me parece. Se ve que no está recorriendo mucho la señora. Está bien. Sí, compré el pan, el pan, compré ropa. Pero mirá que los cítricos que es de estación, mirá como aprendí, está bastante barato. Sí. Y la papa también. Sí, sí, hay cosas. Gracias, ¿cómo es tu nombre? Hilda. Hilda Divina, dejo el mango acá, gracias. En el canal 9 estamos con Mariano Pelufo, aunque mañana que la está rompiendo, gracias. Hilda Divina. Dejamos el mango acá y me voy a... ¿Cuál es la banana más rica esta? Bueno... La ecuadora es oficial. Esto es un montón. Acá hay de todo, Mariano, atrás de cámara, me encanta. ¿Qué fruta querés que pruebe? ¿A mí me estás hablando? ¿Acá en Estudios Centrales? Sí, Mariano, perdón, perdón, sí, sí, sí. Ah, pero si está charlando con un cliente. No, necesito saber urgente. Hay dos cosas que son muy caras, el kiwi y el morrón. Necesitamos saber esos precios. Bien. Kiwi, ¿cuánto está el kiwi? La pregunta es un millón. Le voy a evitar otra cosa. No me digas un millón. Y el kiwi vale 1.600 el kilo. Tomá, sacá del medio, Mariano. Sin afeitar. Medio. ¿Y el morrón cuánto está? Y morrón tiene variedad. Tenés, mirá, de 1.600 el kilo, tenés de 1.200 o tenés el verde que vale 800 el kilo. Ariel, estos son más chorros que vos. Viste, las dos cosas que te pregunté yo, Diego, las dos cosas carísimas. Es la historia de mi vida. Todo lo que me gusta es caro o engorda o se quiere casar. Estoy igual que vos, Mariano. Igual que vos estoy, los dos a la final. ¿Esto qué es? ¿Cuánto te dices? Ese es Maracuyá. Maracuyá, mirá que venga Maracuyá. Me dice que eran como limones de otra estación. Pero, ¿así son los Maracuyá? Sí. Mientras más feos, más ricos son. ¿No sabía eso? Sí. Me encanta Maracuyá. ¿Cuánto está Maracuyá al kilo? La chochi. El Maracuyá vale 2.500 el kilo. 2.500 el kilo. Bueno, le mandamos un beso a toda la gente de Maracuyá. Muy rico todo. Y seguimos. ¿Sabés qué desafío tenemos para la próxima? Te propongo algo, Diego. Dale. Una salida más, ahora en unos minutos. Pero, vení, lo voy a sumar a Guille. Vení, Guille. ¿Hasta dónde se tiene que ir ahora? Necesito ver en cámara esas tortillas que me mostraste. Andate a ver a las chicas de la 3 de mi parte. Uf. Las chicas de la 3. Preguntá ahí. Bueno, vamos. Es donde morfan todos los que laburan. Ahí. La chica de la 3 queda acá. Tortilla rellena. No tiene idea. La chica de la 3, la tortilla. Del otro lado. Del otro lado me dice. Es el A3. 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 La chica de la 3. Vale, vamos a ver. Guille, dale. Es como la serie de la chica de enfrente. Ahí estamos con la chica de la 3. Claro, perfecto. En la próxima. Exactamente. Una tortilla rellena. La vamos a probar y vamos a... Preguntá por Pato. Invitamos nosotros. Preguntá por Pato. Dale, me encantó. Dale. En un rato nos vemos. Abrazo, Diego. Gracias a nuestra amiga. Gracias a toda la gente de acá. Un placer. Mano, la tortilla esa que me estás hablando. Así. Así, como hace Guille. Sí, un poquito más grande, sí. Ajá. ¿A ver? Muy bien. Más grande que mi sartén. No, Guille tiene la medida de tu sartén. Ah, muy bien. 40 centímetros. Sí, más o menos. Ahora las vamos a probar. Es una barbaridad, una barbaritud. Bueno, ahora ya volvemos con Diego. ¿Vamos a las cookies? Sí. Qué rico, ¿eh? A vos. Hoy... Ah, che, ayer fue el día del abogado, ¿no? No sé. Ojo las rimas. Yo necesito saludar a un par. Buah. ¿Sí? A Marcelito Roquetti. Sí. Nadie pregunte nada. Josecito Gueira. Sí. No, bueno. Y Agustín Rodríguez, sí. Marcelito, ¿estás ahí? Lo necesito poco, gracias a Dios. Tu bufete de abogados. Igual te me hace un montón. Por cierto, Dani, ¿qué pasa con los mediáticos y las mediáticas que cuando hay un quilombo dicen mis abogados? Tenés razón. ¿Cuántos abogados tenés? Sí, yo los tengo, también me pasa lo mismo. Pero ellos dicen mis abogados porque tengo el abogado para este. No, pero porque como no agarpan, van rotando a ver quién o no es. Son quilomberos, entonces tienen uno. No, bueno, pero tiene uno para cada causa. Con muchos quilombos. Que no es una buena propaganda sin mis abogados. No sé, a mí no me gusta mis abogados, María. Bueno, chicos, a nadie le gustan los abogados hasta que los necesiten. Un beso a los abogados. Un beso, los queremos. Yo al mío le mando un beso enorme a Santiago. Ayer fue, pero bueno, yo ayer no estaba. Y creo que era el Capone el que decía que tenés que tener un abogado rico y un contador pobre, porque si es al revés tenés quilombo. Tenía razón. Tenía razón. Bueno, cookies. Vamos. Distintas hoy, fíjate, mirá. Me gusta la variante. Son distintas, ¿no? Ves que no... Tiene como un craqueladito, ¿no? Como una cosita. Yo te diría hoy, esta receta es la que tenés que tener en tu cuadernito. Es el que tenés ahí. Tenelas. Bien. Bueno, mirá, vamos a poner. Son de primera cita. Invitás a una chica a tomar el contra. Sí, ganás. Invitás a tomar el té. Sí, sí, sí. Para mí garpa full. Le invitas a tomar el té, le decís, horneá unas cookies. Ay, mirá lo que hice. En cinco minutos hasta el capo. Es medio gol. Ya está. Es medio gol. ¿Ya está? Sí, es verdad. No, es que no es medio. Es tres cuartos. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno. Anotate esta porque... Harina. Sí. Tiene cositas como distintas, pero te van a sumar. Acá. ¿Dónde está, Gonzalo? Gonzalo, ahí está. No, quería ver si estaba atento. Está lustrando un salero. ¿Estás atento? No, no. Siempre es atento, Gonzalo. ¿Por qué le decís eso? No, no es verdad. Sí, es verdad. La voy a defender. No, curiosidad. No, está bien. Perfecto, sí. Bueno, es curioso. Acá estoy, acá estoy. Te metés con Gonzalo, te metés con todos. Sí, sí, sí. Igual después me empiezan. ¿Qué le pasa? Se amargo. Obvio. ¿Qué le estás metiendo? Bueno, perdí. Le estoy poniendo polvo de hornear. Bien, a nadie. Un poquito para que te pase este efectito así. Ok. Ponle una cucharadita de té. No te pases porque a mí te puse acá como en medio... Una cucharadita de té de polvo de hornear. No le pongas té. No, no, de polvo de hornear. Ah, ok. Una cucharadita del tamaño de té de polvo de hornear. Igual lo que hice acá es una cagada. ¿Por qué? ¿Qué? Porque arranqué mal. Chicos, me pongo a hablar y hago pava. Se pone nervioso. Tengo que arrancar acá yo. ¿Qué necesita? Está, está nervioso. Tenés que arrancar así para... Me puse a mezclar la cosa y me hice hueva. Manteca. Azúcar. Y el azúcar que vas a usar es impalpable. Ok. Atente acá. No la palpes. ¿Sale con la otra? Sale. Pero hacelo con impalpable porque te queda como más soft, más polvoroncito, más... Cuando usás la común, en este tipo de preparaciones que le das muy finito con el gusto, con las texturas, se te hace más caramelo y te queda una galleta más crocante. ¿Vos sabés qué querés que sea una galleta más sufladita, más polvoroncito, más... Que la rompiste y se hace... Puff. Pachera. ¿Entendés? Puff. Puff. Bueno. Entonces vas a mezclar acá. Acá no necesitas el batidor porque... Iguales cantidades, ¿eh? Sí. 110 y 110. ¿Por qué no necesitas el batidor acá? ¿Por qué? Ni idea. Porque no tenés que disolver el azúcar en el cremado. O sea, el azúcar está finito. Claro. ¿Entendés? Entonces, es bueno que sepas también, por si no lo sabías, que el azúcar impalpable te queda diferente el resultado porque también tiene un porcentaje de almidón de maíz, que es un 10%, en algunas es un poquito más, y hace que te queden como un poquito más sequitas ese azúcar impalpable también. Te ayuda un poco en eso. Y también acá, por ejemplo, no se te carameliza cuando la pones en el horno porque ese porcentaje de almidón también hace que no se haga caramelo. Bien. ¿Está bien? Muy buen dato. Bueno. Es tonto, pero es humo. No, no, no. No es tonto. Acá le vas a poner un... Nada. Entonces no le pongo. De vainilla. No, 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 pero ¿cómo no? No, dijiste un nada. Es apenita. ¿Por qué? Porque si te zarpás, queda como gusto a... Ra, sí. Medio amargón. ¿Viste? Entonces, la vainilla tiene que acompañar, y más cuando la gallita de chocolate. Si la gallita de chocolate, tiene que tener gusto al chocolate. Es verdad. Bueno, hace la de vainilla, y listo. Bien. Le pones... Hacés esta cremita, ¿ves? Mirá. Sí. Acá le vas a poner un huevo entero. Correcto. Integramos todo. Lo vas a integrar. Son sonsas, pero... Las podés tener congeladas, te voy a decir un par de... Son sonsas, pero... No me parece nada. En la primera cita... No, pero... No. Vamos, Kiriti. Recontrabam. Olvídate. Muy bueno. Un tema. Cuando pones el huevo en la manteca, en el azúcar, trata de que ese huevo esté a temperatura ambiente. ¿Por qué te digo eso? Porque vas a poner, si no agregarlo, y cuando el huevo está muy frío, la manteca está pomada, va a parecer que se te cortó la preparación porque la manteca solidifica. Ah, claro. Y entonces vas a decir, uh... Y se liga. Para evitarte el susto, tener una temperatura ambiente. ¿Está? Bueno. Es el famoso susto de los huevos fríos. Exacto. Se lo conoce así. Bueno. Digamos todo. Sí. Mirá, acá vas a mezclar el polvo de hornear. Sí. La cucharadita ya te dije. El cacao. Sí. Acá, un tema aparte. Si vas a usar un cacao, cuanto más oscuro para mí, mejor. Porque te va a dar un mejor color a la galletita, a la cookie. Que sea de este año también. Sí, sí. Trata de que sea nuevo. Y vas a agregar acá. Y acá le vas a poner una pizquita de... Una pizca... Meo generosa. ¿De? De canela. Bueno. La canela con el cacao y el chocolate va súper bien. Con la manteca también. Con las nueces que le vamos a poner después, también. Así que... Todo queda bien. Todo queda bien, chicos. Vas a mezclar esto. Vas a integrar. Si te queda muy seco, le podés poner un poquito de agua. No pasa nada. Ya hablamos muchas veces que todas las harinas no toman igual. Pero esta sí te va a quedar. Son como los amigos. Sí. No todos son iguales. No todos toman igual. No, tampoco. Fíjate, yo tengo amigos que son una esponja. Uno es el gordo Juan, que es abogado, pero lo tengo para el padel, ¿viste? Para jugar. No dijiste feliz día. No. A los tres le dije feliz día al abogado. A Juan, no. Pero Juan... Juan es compañero de padel. Ya se lo he dicho. Es compañero de padel. Claro, no es un amigo que ejerce conmigo, ¿eh? Bueno, pero es abogado. Sí, sí, pero prefiero salvarlo para el día de el amigo. Claro, bien. Bueno. Ya lo saludaste. Igual ya lo saludamos. Bueno, mirá. Son toques. Le vas a poner un poquito. Sí. Acá un poquito de nuez, si querés. Un poquito, porque después te tienen que quedar para afuera. Ok. No le querés poner para adentro, no le pongas. Le podés poner afuera igual después. Bien. Listo, ahí. Y le vas a agregar chocolate picado. ¿Quién picó este chocolate? ¿Quién picó este chocolate? ¿Qué pasó? Gonza. ¿Lo traigo? No, no, está bien. Lo hago venir. Vení para acá, por favor. Pudrí la Gonza. Gonza, yo creo que un día te rebeles. ¿Qué problema tienes? Es muy bueno, Gonza. Hoy viniste quisquillosa, ¿no? Un poquito. Dijo hoy. Osó decir hoy. Siempre viene quisquillosa. Por lo menos conmigo, no sé. ¿Hoy? ¿Hoy? Sí. ¿Pudrí la Gonza? Está bien. ¿Qué le pasa al chocolate? No, no, vi a alguno que estaba un poquito grande, pero ya. ¿Me lo vas a agradecer? Sí. Vas a ver. Gracias, Gonza. Te va a tardar más en disolverse. Entonces, cuando lo ponés en el horno, cuando vos partís la galletita, además de hacer... Mirá vos, a las seis. Sí. Además de hacer... Puff. Hace el chocolate. El hombre no mató, Pella. Mac Phantom. ¿Se entendió o no? Sí, perfecto. Sí, no hace falta que lo repitas. Bueno. Un beso, Matías. A esto le vas a agregar... Banana. ¿Qué le va a dar la humedad? Banana, na, 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 na. Los Minions. ¿No viste los Minions? Sí, sí. Si no lo viste, chao. No, Dani, no lo viste. Los Minions cantan. Banana. Esta pizarra. Sí, señor. Media. Media sola. ¿De qué te vas a escuchar? Escuchá, escuchá. Oh, dale. Son los Minions. Stop. Bueno. Gracias. Ya está. Gracias, Barbie. No, lo manejo yo acá de la botonera. Se me falló ahí, me falló. Stop. ¿Viste? Ahí voy. Stop, carajos. Es un cablecito que me hace corto. Ahí está. Listo, ¿viste? Así. Vamos. Esta banana le va a dar un saborcito de fondo que va a quedar y a la parte le va a dar como una humedad que está buena. Bien. Así que tenés como el puff, tenés como el puf y tenés todo. Y el puf. ¿Listo? Sí. Esto, ahora, lo vas a llevar a heladera. Es clave. Claro, clave que vas a hacer, porque si querés hacer bolitas con esto, sonaste. Ya está. Me dijo Gonza. ¿Te dijo Gonza? Sí, pues le pregunté. Entonces, la vas a llevar a heladera y la vas a traer como esta, ¿ves? Y acá, voy a tener que poner las dos. Pará, otra cosa. Si le querés poner a esto un alcoholcito, ojo con el ron que le va re bien. Bien. ¿En qué momento lo agregarías? Ponle, ponés el huevo. Ahí. Buena pregunta. Ok. O el whisky le va muy bien al chocolate. Sí, es verdad. Acá haces bolitas de 20, 30 gramos. ¿Sí? Mirá. Ahí. La vas a apretar un poquitito. Sí. ¿Qué necesitas? Ah. ¿Vas a hacer esto? No, no, no. Y lo vas a rebozar por nueces. De un lado solo, ok. Muy bien. Muy bien le quedan las nueces pecan. Aquellos que están en el tigre. Sí. Que la tienen como regional, que lo tenés ahí en cualquier lado, mandale. Justo ahí es 30, pero un par de días por ahí. Si tenés que ir a la dietética, hace una recetita esta con las pecan un poquito más a principio de mes. Porque te arruinan. Pero qué rico, ¿eh? Si no, con estas va bien. Con estas vas a andar bien igual. Como ves, no le puse manteca al papel, porque como ya tiene mucha manteca esto. Son caras caras, ¿no? Cinco lucas. Uf. El quiroche. ¿Y por qué se llaman así? Porque los que las compran pecan. Sí, los que las compran pecan y los que las venden chorean, entonces. Tenés el que la compra peca y el que la vende roba. ¿Por qué tan cara? Complicado. Cara, no sé. Será porque, no sé. La verdad, no tengo ni idea. Por ahí se puede ser de moda, ¿eh? Están acá en el Tigre, no es que, ¿viste? No, son 30 kilómetros, chicos. Tampoco es. Sí. Bueno, ahí tenés. Si alguien sabe, que no se escriba. Hay época que se pone de moda en la cocina, está de moda a fermentar, poner. Pero es todo fermentando. Nada, qué sé yo. Y eso, claro. A la larga. Y eso genera un montón de cosas. Tal cual. Está laburando un montón Jorge el fermento. Sí. A la larga, todo vuelve, ¿viste? Como la moda pasa. Sí, es verdad. Pero me lo podés preguntar en posalta, si querés. ¿Te puedo preguntar algo, Guille? Oye, tengo una duda, ya que hablabas de fermentar. ¿Levadura no le ponés? No, no. No, no se va, chicos. No se va levadura. Ni tiene harina leudante, ni lleva un poquito de polvo de hornear. Se va polvo de hornear, que si no... Claro. Bueno, mirá, haces esto ahí. Que en realidad el polvo de hornear en España le dicen levadura química. Levadura química, porque de hecho es eso. La levadura y las... Una cosa, no es lo mismo leudar que levar. ¿Cuál es la diferencia? Los levados vienen por levaduras y los leudados por química. ¿Puede ser que uno va para arriba y otro para los costados o eso no tiene nada que ver? También. También. Un día voy a traer una... Un día que hagamos muffins, así me voy a acordar. Te voy a mostrar los resultados de cómo crece cada uno con cada leudante, con cada... Está buena eso. Con cada cosa. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Lindo experimento. No, no, me verduguió. ¿Quién? ¿Quién? No, no seas malo, no me quemés. No, pero si traigo una fotito, no pasa nada. Ah, bueno. Trae todo foto del teléfono, si está todo googleado. Claro, chicos. Bueno, listo, mirá. Sí. Después de hacer este chiste, te vas a poner a hornearlas. Correcto. La puedes dejar si querés un poco en la heladera, pero ya si querés te mandás acá directo, no va a mandar bien. Bien. Listo, vas a hacer así, la vas a apretar un poquito, apenas, ¿ves? Tácate, y acá. Una vez que las tenés así, haces eso. El arte de sacarte lo cual es así. Rinde 12, más o menos, un poquito más. Y te rinde, sí, 12, 15, vas a andar por ahí. Y ahora le mandás ahí, ¿ves? Mirá. Clave. Para que el efecto que ves ahí, craqueladito, se note. Azulita de impalpable. Sí. ¿Le vas a dar cuánto a esto? ¿Cuánto? 200 grados, unos 10 minutitos, Gonza. Ah, bastante. 210 minutos. Está calentado. Horno a todo ritmo, fuerte, porque vos necesitás que craquele por afuera rápido y que adentro te quede húmeda. Entonces, si le das una cocción más larga, te va a quedar al medio, como budincito, que no está bueno. Igual el chocolate, al tener una porción más chiquita, va a quedar bien. Horno. Top ten, ¿eh? Te pasa esto. ¿Ves? Y te queda, mirá lo que es esto. ¿Acá o no? Sí. Sí. Mirá, mete un planito acá, dile, ¿eh? Sí, sí. Sí, va, va, con música lenta, va todo. Te hacemos todo el bilingüe acá. Mirá, mirá el choco adentro. Mirá el choco adentro. ¿Ves? Mirá esto. Tomá, agarrate una. ¿Estás conmigo? Sí, sí. Sí. Mirá, mirá. Mirá. Qué lindo, Guille. Vamos, Guille. Aguante todo. Pará. ¿Sabés lo que voy a hacer? Siempre la hace él, esta alta la voy a hacer yo. Bueno, obvio. ¿Esto? ¿Es una primera cita? Sí, chapá, seguro. Es pijamada. Sí, sí, sí. Sí, te dije. Estoy de acuerdo. Es pijamada. Chicos, se lo dije cuando empezamos la cosa. Es pijamada. Sí, sí, sí. Voy, voy. Lo amerita. Sí. Va, dile. Escuchá, convidado a los chicos y al doctor. Por favor, no podemos aplaudir porque esto es una locura. Acá metele. Gracias, Guille, querido. Guille, querido, gracias. Voy allá, voy allá. Vamos a hablar acá. Vamos a hablar acá. Vamos a hablar acá, querido. No, no, no. El dos pasa, el dos. Cuida. No. No. Estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo a la raya, oigo que sale desde dentro de mí. Vamos, chochi. Chachachi. Camisani con la gorrita. ¿Qué pasó? Rata y moza. ¿Esta? ¿Animal rastrero? ¿Esta? No, déjale. ¿Qué más? ¿Juani, Juani? Vení, vení, vení. Qué rico. Salió un hijo de abajo. ¿Cómo? No, no, no. ¿A qué? Bueno, Mariano, adelante en los centrales. Dale, dale un trocito de seta. Sí, estoy yo. Estoy yo. Sigue la repartija de las galletitas, que son una belleza, me comí una, no se puede creer, che. Gracias a sus amigos de Tregar, ¿eh? Arroba Tregar, ok, su Instagram oficial, tregar.com.ar, su web. Todos los productos lácteos que usamos aquí son de Tregar. La muzarella de Tregar. Madre santa, qué cosa rica, ¿eh? Hacerme caso y probá los productos Tregar. No te vas a arrepentir. Son los que usamos en qué mañana. Gracias a los amigos de Tregar. Lo voy a dejar acá y me voy a ganar este. Sí, porque te hacés este pescado y si no comes pescado, ¿cómo lo solucionás? Es muy fácil, mirá. Nuestra alimentación es clave, incorporar más pescado. Gracias a su omega 3, nivela el colesterol y baja los triglicéridos. Así, cuando tu salud cardiovascular lo requiere, Regulip Mil te ayuda. Si te cuesta comer pescado... Día del doctor Gabriel Lammann, acá en que mañana tenemos muchas preguntas para hacerle. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Dani? Muy bien, Maya. Bien, bien. Todo bien, pero vos sabés que a veces me paso de la dieta. Mirá, se toca acá. Sí, me toca acá. Escúchame, ¿cómo debe ser nuestra dieta para tener una alimentación saludable? Bueno, recientemente salió hace muy poquito las guías cardiovasculares europeas. Y a su vez, nuevas guías que están recomendando como fuente de proteína, la proteína de origen vegetal. O sea, comer carne muy moderadamente, porque obviamente tiene grasa saturada y se puede asociar con enfermedad cardiovascular en exceso, obviamente, y elegir optar por proteínas de origen vegetal. Y cuando hablamos de proteínas de origen vegetal, estamos hablando de legumbres, granos, a veces nueces, semillas, que son vegetales. Pero no todo el mundo consume todo el tiempo esto. Y se sabe que la dieta predominantemente vegetal, la alimentación predominantemente vegetal, reduce los eventos cardiovasculares y las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, pero ¿por qué es tan importante sumar proteínas a las dietas? Y así para la señora en la casa que está mirando, ¿dónde las podemos encontrar? La señora del otro lado tiene que entender que tenemos tres macronutrientes importantes y una es las proteínas. Y las proteínas son fundamentales para formar nuestros músculos, para nuestras neuronas, para todo lo que es la salud cardiovascular, arterial. Entonces, nosotros optamos hoy en día por suplementar muchas veces con AMPK Protein. ¿Qué es AMPK Protein? Porque esto todo el tiempo me lo preguntan. Ah, entonces la recomendás. Sí, yo la recomiendo. La proteína AMPK Protein. Se lo recomiendo a muchos de mis pacientes. ¿Por qué? Primero porque tiene un perfil de aminoácidos completos. Es una proteína vegana. ¿Qué quiere decir? Que no es de origen animal, no tiene leche, no tiene lácteos, no tiene soja. Es un extrusado, viene de la arveja. Y lo que hace la AMPK es darte todo ese perfil de aminoácidos y viene de diferentes sabores, lo que te da mucha versatilidad para incorporar esa proteína. Fijate que un batido proteico con AMPK, que tiene también minerales quelatados, que ahora vamos a hablar, te brinda 80 calorías, que no es muchas calorías. Además te da mucha saciedad porque esa proteína te da muchísima saciedad. Te da los minerales quelatados, que es zinc, selenio y magnesio. ¿Por qué son quelatados? Porque a estos, digamos, metales inorgánicos se le agrega glicina. Y la glicina es un aminoácido y eso sirve para absorberse. Entonces, además de la proteína vegetal, la AMPK Protein, así se llama, es vegano, tiene los minerales quelatados y se puede utilizar en muchas preparaciones. Desde batidos hasta udines, hasta incluso pancakes o preparación de todo tipo. ¿Y esta proteína entonces se puede consumir así? ¿Esa es la manera de consumirla? ¿Y quiénes la pueden consumir? Bueno, mucha gente dice, ¿solo si hago deporte puedo consumir la AMPK? A mí te iba a preguntar. Claro. La verdad es que si haces deporte es muy bueno sumar la AMPK posterior a la realización del ejercicio, o sea, post-workout. Y algunos lo toman antes del ejercicio físico para, obviamente, optimizar esa ruptura que va a suceder de los músculos. Pero si no haces ejercicio físico... Hay una creencia que dice que engordás. ¿Es así o no? No, no, en absoluto. ¿Eso le pasó? Si no haces ejercicio físico es un buen reemplazo incluso de desayunos, meriendas, incluso una cena liviana, que muchas veces la gente me pregunta, mis pacientes. Además, ahora el laboratorio Framingham hizo innovación y le sacó la maltodextrina, que eso a veces muchos pacientes se quejaban que los hinchaba porque es un alcohol. En este momento ya no tiene más, así que no tiene soja, no tiene maltodextrina. La proteína tiene tres sabores que son muy ricos, chocolate, vainilla y frutilla, y lo puede utilizar en muchas preparaciones, es apto para seríaco. Entonces, una opción muy buena es que te suma 15 gramos de proteína, que es 12 gramos de proteína, perdón, y 2 gramos de fibra. Entonces, un montón en una sola dosis de AMPK. Doc, así para ir cerrando, tres tips o consejos para sumar una alimentación saludable en base a esto que estamos hablando. Bien, sumar más frutas, verduras, reducir las grasas saturadas y los ultraprocesados, y reemplazar en algunas comidas, desayuno, merienda, cena, almuerzo, el que vos desees, y ver también en la página de AMPK, hay muchas recetas, sumar el AMPK, que es una proteína completamente vegetal, que te aporta 15 gramos de proteína, 2 gramos de fibra, no tiene azúcares, no tiene soja, no tiene lácteos, y verdaderamente te puede ayudar si estás en un plan también de descenso de peso, a darte saciedad y a descender un poco de peso, y también, si querés, tener una buena fuente de proteína vegetal, así que se busca así en todas las farmacias, como AMPK, Protein, y verdaderamente yo, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal también los sumo. ¿Cuántos por día? No, mirá, vos podés tomar las veces que quieras, por ejemplo, 2 o 3 veces por día, pero con que lo vayas sumando una vez, por ejemplo, en el desayuno, en la merienda, realmente te vas a sentir... Es más importante arrancar y ser constante que capaz tomar mucho. Como todo hábito, ¿no? El AMPK Protein solo no va a hacer nada. Claro. Hay que sumar ejercicio, alimentación saludable, y un estilo de vida, digamos, benéfico para vivir más años y con más salud. Doctor Lampan, lo esperamos la semana que viene. Marian, seguimos con vos, ¿te parece? Bárbaro, muchas gracias, Dani, muchas gracias. Chicos, en máxima eficacia para piojos cilindres, tenés que ir a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Zona Libre, que te presenta Zona... Ya se viene Juan y cerrando el programa con un vacío laqueado espectacular. Ya se vienen Dani y Magia con sus noticias. Y vos, si te sentís desanimado, irritable, vos estresado, lo que necesitas es... Y el equilibrio está especialmente formulado, compañía, correr este vaso. No, 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 mostrar cómo aquí... Mirá. La evidencia. Mirá. Las galletas están guardadas. Todavía hace dos horas tratando de entrarle. Y Dani la tiene entre sus papeles también, la galleta, porque... Hola, Dani. Ahora en un ratito le vamos a entrar. Todavía, como estuvieron charlando con el Doc Lampan, todavía no lograron entrar. Pero bueno, llegará el momento. Bueno, nos vamos para Francia, para París, exactamente. Dicen los que saben, esto no lo digo yo, que no debemos arrepentirnos de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos. Bien. ¡Oh! ¿Anotaron? Perfecto. Re bucay. Esto lo dice Giselle, una amiga de 90 años. ¿Qué es lo que hizo Giselle? Y esta es la historia que queremos contar. Totalmente aspiracional. Se tiró de una altura tremenda de paracaídas. Vamos a verlo como festejo de sus 90 años. Bueno, el cuento... ¿Escuchó vos? No, 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 la pasó espectacular, desde muy chica que tiene esta ilusión y se juntó con sus hijos y con sus nietos. Y con sus nietos. ¡Hijo, chico! ¡Chico, estoy hablando en serio! Se juntó con sus hijos y con sus nietos cuando cumplió 85, 86 años y planteó que quería hacer esto. Bueno, lo investigaron, lo amasaron, investigaron a ver si se podía, en qué compañía. Bueno, un trabajo muy familiar y fueron los nietos los que incentivaron a que, como que le empujó en final, no el que la tiró, la que la hizo saltar. Salta con el instructor. Salta con el instructor, exactamente. Protegida, pobrecita. Claro, bueno, la cuestión es que la pasó bomba, la pasó espectacular y ella es la que dice, es mejor arrepentirse de lo que hiciste porque si no te vas a arrepentir. No, tenés que tener... Ay, los dientes. Ay, Guillermo. Ay, querido. Un poco de respeto. Igual tiene respeto. Es un caído. Pero un poco de respeto. Pero se tomaron tres años para preparar el salto. Me imagino que contemplaron... Tenés que tener muy firmes los dracudracus, todo bien pedido. Bueno, sí, por eso, chicos, la familia se ocupó de que todo salga realmente perfecto y que la señora pueda disfrutar. Dicho esto, esta señora, esta abuela, animó a una amiga que se llama Beth, que dijo, ¿sabes qué? Firmame todo antes. Vos tenés, hermano, a mí a mi me da. Dijo, también tenés que hacerlo. Sí, hacerlo, hacerlo. ¿Qué hizo Beth? También saltó, pero saltó de un avión un poquito. Ahí está. Esta es Beth. No, la verdad que es espectacular, ¿eh? Mirá. Es como un programa de afiliados, se van recomendando entre ellos. Ya, la avioneta... Bueno, ahí está. Beth, para que se dé una idea y se callan la boca todos, saltó de 5.000 metros de altura. ¡Epa! Es un montón, ¿eh? Con las antiparras, con el... Mirá el profe que echó Beth, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Ninguna tonta, Beth. Ahí bajó. Ahí está la música, chicos. Bueno, se animó... ¿Con el mismo instructor saltó? No, es otro, pero ninguna es tonta la chica. No, ¿viste? Están elegiendo a los instructores. Mirá, ahí está Beth, que te digo que quedaron fascinadas. No, mucho apoyo a la hora de saltar, ¿eh? Pará, porque esto no es todo en la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, María? Ahora están por todos los portales, todos los programas, contando su experiencia. En el programa de Susana. Y parece que hay como una manada de gente que se copó y ahora quiere empezar a probar este tipo de acciones gente mayor, estamos hablando. A vos te falta muchísimo. ¿Por qué lo haces? A mí me falta un poco, no tanto, Dani. ¿Por qué te vas a hacerlo? Lo voy a hacer, también, en algún momento lo voy a hacer. Hacelo, dale. Me dijeron que acá en Lobos se puede hacer. Sí, en Lobos es la capital nacional del paracaídico. Claro, bueno, capaz que un día me animo, no me animo. La momia espectral fantasmagórica versus el campeón del mundo. Una vuelta me propusieron a hacer una nota saltando en paracaídas. No, está real, lo digo yo. No, animé, pero a esta altura estoy como Bet que dice que no hay que arrepentirse de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos. Bueno, la emoción. Te voy a elegir. A ver. Saltar en paracaídas o ir a esos túneles de viento donde flotás y que viene viento a los túneles de viento. Listo. Producción, vamos a analizar una nota para que Maya vaya a los túneles de viento. Hay uno acá también. ¿Dónde está la máquina de los billetes? 40 kilómetros. Quedó la máquina de los billetes finalísima. Prefiero esa, prefiero la máquina de los billetes. No, pero hay australes. Hay australes todavía. Un millón de australes. Bueno, está la máquina de esa. ¿Podemos ir? La verdad no me gusta el desafío. Yo me voy a ocupar de que vayan. Bueno, la cuestión, Mariana, es que hay muchas abuelas que se coparon con esta idea y están, nada, ahora las consultan a estas señoras porque la verdad es que son como aspiracionales. Claro, eso es la U. Y claro, imagínatelo, hablando en serio, imagínate a los 90 años saltar en paracaídas. Es algo que capaz uno con mucha menos edad dice, no, ya no puedo, o no estoy para eso, o no me animo. Pero bueno, la cuestión es que investigaron si se podía y en efecto todo se podía y salió muy bien. Así que bueno, Mariana, desde acá la felicitamos a toda la gente que se anima a hacer prácticamente lo que desea y lo que sueña. Así que a las abuelas y a las no abuelas, a todas las que se animan. A nuevos desafíos. Así señaba. Dani, ¿estás con la saltar en paracaídas o no? Eh, te lo, te lo, no, no. Yo no. Estaba en la tierra, te siembro, te pongo tomatitos, ají, todas esas cosas. Te las hago, desafío, está horrible. Chicos, tengo información del mundo del espectáculo. Es un carterazo número 38.475. Escúchame, yo ya lo dije antes. ¿A quién de todos nosotros no tuvimos un momento en la vida, en el año, en el mes, que necesitábamos un manguito y la billetera estaba floja? Toda. En la cartera no teníamos el puchito. Estabamos medio cortina. Estabamos medio cortina. Bueno, ¿esto a quién le pasó, chicos? A una querida del mundo artístico, del ambiente, una modelo divina, Karina Gelinek. ¡Karina! ¡Hola, Karina! Hola, Karina. Viste que ella trabaja mucho, pero hubo un momento del mes pasado que estaba flojita. Entonces, dijo, tengo este anillo, dijo, de mi casamiento con Leonardo Farina. Claro. Entonces, dijo, no me hizo muy feliz tenerlo guardadito y recuerdo todo. Fue un momento difícil de su vida. Yo te lo digo porque lo he charlado con ella, porque nosotros hicimos juntos un capítulo de Divina Comida. Ah, sí. Entonces, yo fui a cenar a la casa de Karina. Y la pasó mal, obviamente. Y después vino a cenar a mi casa. Estaba Gabriel Schultz, Fernando Carlos y Silvina Luna. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y la pasó mal. Y en ese momento la pasó. Exacto. Fue una experiencia que lo tenía guardadito y parece que el mes pasado andaba floja. Entonces, ¿qué hizo? Era un anillo, y te cuento más intimidades. Tiffany. Entonces, fue una famosa joyería. Sí. Bueno, y le dijo, este es mi segundo anillo de compra. Y yo, escuchen la historia. El primero me lo robó un amigo. Mirá. No. Todos los conmigo. ¿Con amigos así? ¿Para qué queremos? Bueno, chicos, tengo lo que le dijo... Ah, perdón, porque a ella le estafó un amigo. Debe estar metido en ese combo. Y dijo, es el segundo anillo de compra. Claro. Pero el primero me lo robó un amigo. ¿Qué le dijo la especialista de la joyería? Te lo voy a leer textualmente. Dice, tenemos un anillo de platino. A ver. Las piedras son brillantes. Las piedras son brillantes. Talla completa. Ese es el corte de la piedra. Está muy lindo. Un trabajo de orfebría increíble. Eso sería una maravillada. ¿Y sabes cuánto se llevó? ¿Cuánto? Siete millones de pesos, chicos. Y, mi amor, se lo llevó en el momento. ¿Cómo le preguntaron? Dijo ella, quiero irme... Escuchen, porque yo lo puedo contar, pero no sería tan correcto como lo dijo ella. Y si no te diste cuenta, te lo voy a decir yo. Sí. Quiero irme ya con las valijas a cumplir mis sueños. ¿Saben cuál es el sueño de ella? Y gracias por la caída. Se lo digo yo. Son para concretar un proyecto personal muy importante. Muy importante, de verdad. No puedo decirles nada en este momento, pero va a cambiar parte de mi vida. Algo malo de lo que me quiero deshacer se va a convertir en lo más importante de mi vida. Estoy contenta y emocionada. ¿Cuál es el sueño de Karina? Ser mamá. Y ustedes saben que para... Si hace con el método de subrogar un vientre, como lo han hecho muchos famosos, sale un dinero. Sí, claro. Carísimo. Así que, Karina, te felicitamos. Un anillito. Que cumplas tus sueños. Y, mi amor, vendí una joyita que le trae un mal recuerdo. Tal cual, y estaba ahí... Pariña, con rovete. Exacto. ¿Cómo? Porque estaba escuchando el audio, María. ¿Qué dijiste? No, que está bien, porque tiene un anillo. Que no, 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 no. Le trae un mal recuerdo, ¿no? Le pueden traer la cosa. Capaz que es un buen momento para venderlo también. Claro, pero por favor, no. Se lo tomó ahora. Llevó 7 millones, así que me alegro mucho. Qué lindo. ¿Y ya sabemos cuándo va a ser mamá? No. No se está en el proceso. Viste que se va un tiempo esto. Ir a visitar el país, hacer los trámites. No es fácil. No es cierto. Acá hay muchos queridos compañeros del ambiente que lo han hecho. Sí, sí, sí. Y ha ido muy bien. Bien. Bueno, se quedan ahí, torneritas. Sí, obvio, querido. Ahora le pone a entrar la cookie. Sí, la cookie de Guillermo. Fuerte, sí. Sí, porque vamos con la receta de Cari. Ya arrancamos. Antes, se vio la nueva vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas en cualquier lugar. Probá nuevo, se vio. Sí, ternelito. Bueno, vamos a arrancar. Con lo que digas. Sí, vamos a cortar. Acá está. Tuki. Vamos a arrancar cortando las verduras. ¿Se acuerdan? Sí. Porque yo tengo una sola tabla, entonces voy a arrancar con verduras y después carne. Perfecto. Que es lo último que vamos a hacer. Acá tenemos cebollita. Esta es una receta a la minuta, así que se hace rapidito. Es más, cada vez me están poniendo más en la vara. En el desafío, la vara alta. En el desafío, ¿no? Estoy metiendo receta en 15 minutos todos los días. Y te está superando. Sí, no sé, me da un poco de... ¿Te da un poquito de vértigo? Sí, me da un poco de vértigo. Así que bueno, pero vamos, vamos. Mientras no la chocamos, después del Messi puede pasar muchas cosas. Olvidate. Después de la torta de Messi. La torta de Messi fue un hit. Un hitazo. Un antes y un después. Así que bueno, eso. Ahí está. Entonces, cortamos, arrancas y cortás un poquito la cebollita. Así. Si querés que se cocine un poco más rápido, más chiquititos. Ahora, zanahoria, vamos a cortar redondel. Yo siempre lo corto en cubitos, vamos a hacer redondel. Redondel se cocina mucho más rápido. Bien. Las rueditas son rápidas. Son más rápidas. Esto, por ejemplo, como tiene un tamaño mediano, entonces me animo más a cortar así. Si tiene un tamaño más grande, te convendría cortar por la mitad. Claro. Y ahí te mandas otro. Listo. Ahí está. En esta parte que cuesta más tener. Hijo de rigor, ¿eh? Mirá. Hija de rigor. Ahí está. Último. Ahí va. Entonces, aprovechamos que tenemos muchas verduras. Esto lo acomodamos un costadito, ¿eh? Siempre que podés lavar uno solo, lavas uno solo. Nunca lavas... Esto es como cocina en casa. Perfecto, me encanta. Directo. ¿Eh? Después, ¿qué tenemos? Carne. ¿Eh? Una, un buen... Esto, un bifecito, ¿eh? La idea es que vos lo cortes bien chiquito, porque yo quiero hacerlo rápido. Claro. Si vos querés... Bueno, decís, tengo tiempo, puedo cocinar un poco más o quiero que sean más anchitos, ahí vas calculando, ¿está bien? Y si decís, no tenés nada, nada de tiempo, en tiritas. Tiritas es lo más fácil. Así, ¿eh? Eso va. Más o menos tamaño de un dedito. Ahí está. Mirá, ¿eh? Así. Listo. Un dedito. Este es un bife. ¿Qué es bife de chorizo? Huele a ojo de bife, ¿no? Sí, es un ojo de bife. Es un ojito, sí. Parece un ojito de bife. ¿Es roast beef esta? ¿Es roast beef? Ah, yo lo vi con... Sí, bueno. Pero se auto percibe ojo de bife. Yo, yo, sí, sí, bueno. Una, una, una carne, en realidad, bueno, la que vos puedas, obviamente, pero en churrastito. Idealmente, no tan grasosa, ¿eh? Así que lo más... Esta está bien. Esta está bien, está bien, tiene algo de beta, que está bueno. Entonces, bien caliente, mucho aceite. ¿Qué aceite le ponemos? ¿Qué aceite le ponemos caliente? Le ponemos un aceite legítimo, pero claro que sí. El mejor aceite. Hoy querés cocinar algo rico y saludable. Esas comidas que no fallan. Te doy un tip importante. Usá el mejor aceite. Un aceite legítimo puro de girasol. Aceite legítimo realza el sabor de tus comidas porque está hecho con el más puro girasol. Aceite legítimo en tu mesa todos los días. Ahí está. Entonces, bifecito adentro. Sí. Esto es para toda la... Andá llamando a la gente que se venga, ¿eh? No, que somos un montón. Somos un montón. Ahí está. Y después viene el vacío de Juani. Ahí viene el vacío de Juani. El vacío de Juani promete, ¿eh? Juani, si no me compartí, no te comparto. Acá se negocia con las recetas. Acá hay que negociar. Negociamos todo, Inodoro. Hoy, como es un... ¿Qué tenés vos? ¿Qué tengo yo? Y vamos... Se comparte, se comparte todo. Bueno. Es como el viejo club del trueque. Vamos haciendo un espacio, ¿eh? Que en cualquier momento. Si vos no tenés tan grande el, digamos, este... El disco que tenemos acá. Entonces, lo que podés hacer es en dos altenes. Es importante, fíjate, que toda la superficie toque. Bien. Porque si no, se te hace sopa, chicos. Ojota este tema. ¿Está bien? Bueno, listo. ¿Entró todo? Buenísimo. Entonces... Yo miro, ¿querés? Dale, dale. Vamos a ir sellando. Dale. No hay mucho, ¿eh? Para... Esto es minuta a minuta. Mirá, esto ya está. Mirá cómo queda. ¿Giro los que se van sellando, querés? Dale. De ese lado vas. ¿Este lado primero? A ver. Sí, mirá. Sí, ese va, ese va, ese va. A ver. Yo controlo. Sí, sí. Este dolor, más o menos, para girar. Ese está muy bien, sí. Bien. Ese sospecho que también está en estos. Ahí está. Hay que meter de pata, ¿eh? Sí, 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 sí. Se te va a quemar. No, 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 no. Me meter de pata. Yo voy, yo voy, yo voy. Pero aprendo, acá me sacan bueno, ¿eh? No, ese le falta. ¿Viste? Ese le falta de vuelta, porque está en el centro. ¿Y qué pasa cuando le falta? Vas rotando. Bajate esas. Correcto. Esto hago así. Esto hago así. Esto hago así. Esto. Subís esa. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Vamos acomodando. ¿Eh? Ahí va. Muy bien, muy bien. A ver cómo viene eso. Bien, bien. Acá también hay mucho fuego. A ver cómo viene esa. Acá hay mucho fuego, a ver. Bien. Sí, bien. Ya se me está yendo esa, ¿eh? Me sacan bueno de acá, ¿eh? Sí, bien. Ahí está. A ver. Ya te digo, mira. Metele ritmo. Le meto ritmo. Le meto ritmo. Ahí está, Terry. Muy bien, muy bien, muy bien. Aprobado, señor. Aprobado. Bien, ahí. Muy bien, muy bien. Falta esa. A ver cómo está. Esto así le falta, así que ponerlo en el lugar. Lo vamos llevando para allá. Lo vas llevando para allá, totalmente. Ahí está. Listo. Perfecto. Entonces, cuando se termina la vuelta, está un poquito apirado. Entonces, ojo. Sí, ahora lo muevo, porque estaba haciendo el lugar acá. Ahí está, muy bien. Perdón, ansiosa. No, no, no. Está bien, está bien. Es tu receta. No te la quiero chocar. ¿Este cómo está? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Ahí está. Ese está bien, mirá. Ese también está bien, ¿eh? Sí. Bueno, listo. Entonces, cuando ya dimos de lado, ahora sí vamos a agregar. Permiso. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que se cocine mucho tiempo, ¿eh? Porque a veces la carne, cuando cocinás mucho, a unos cortes se te hace más duro. Claro. ¿Está bien? Entonces, ahora, este es el momento, cuando ya está todo doradito, le vamos a agregar las verduras. Bien. Ahí está. Primero, las cebollitas, ¿sí? Una zanahoria, si querés también. O podés, primero cebolla. Y vamos a desgrasar con un vino. Un minito, una tacita. Ahí está. ¿Qué le vamos a poner ahora? ¿Qué? Le vamos a poner ajito. Me gusta, rico. Seis. Bien. Tranca, es grande, chicos. Seis estamos bien, ¿eh? No le puse laure. Le voy a poner ya tomate triturado. Bien. Y le ponemos sal y pimienta. Ahí está, sal y pimienta. Bien. Un poquito más de sal, porque es grande esto. Lleva. Vamos. Ahí está. Vamos a mover un poquitito para que la salsa quede abajo. Ahí está. Mirá. Ahí está. Muy bien. Y le vamos a agregar, ¿sabés qué? Caldo. Correcto. Caldo siempre caliente, porque si no vas a bajar la cocción. Claro. Entonces, le podés agregar. Tiene que cubrir más o menos. ¿Está bien? Ahí está. ¿Ves? Ahí. Movemos un poquito, porque así, de esta manera, la salsa de tomate se va juntando. Entonces, ahí le va a aportar sabor. A ver, Cari, ¿no hay disco en casa? Un poquito más. Cacerola, ¿no? Cacerola. Una buena olla. Una buena olla. Fuerte, potente. Porque si es una olla finita, se te tiende a quemar todo, ¿viste? Es importante que vos, si lo haces en olla, vas sellando la carne de a poco. Una vez que se te cubrió toda la superficie de la olla, lo sellás y después sacás y vas sellando. Si le tirás todo de una, se te va a hacer sopa. Bien, bien. ¿Está bien? Entonces, me decís, pero si ahora igual le agregas caldo, se hace sopa igual. ¿Por qué no? Porque vos, la otra, la carne no selló. Entonces, cuando no sellas, no está esa reacción de Maier que te va a dar ese, como un, ¿viste? Es como un aroma distinto. El gustito, el crocantito, el doradito. Totalmente doradito, ¿eh? Entonces, esto así acá, lo ponemos a cocinar, mientras hacemos las papas. Las papas, los papines. Los papines. Al final yo le voy a quedar arvejas blanqueadas, ¿eh? Estas que yo recomiendo, ¿sí? O las blanqueas y las congeladas, así siempre tenés, o comprar las congeladas. Las enlatas también están bien, pero esas tenés que lavar previamente, ¿sí? Porque tiene bastante sal. Mucho sodio, sí, conservante. Ojito a ese tema. Bueno, entonces, esto... Papines. Papines, ahí está. A ver, pensá en alguien, que no va, no va, no va. Uy, se me viene una lista de gente. Bueno, soy tú una lista de guayista. Ahí va. Tuqui, pensás. Bien. Pensás en otro. Sí, perfecto. Ahí está. Pensás en uno. Vamos. Yo tengo varias en la lista hoy, ¿eh? Te digo. Uy, está tardando, che. No, lo estoy disfrutando. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Ahí. Ahí está. Bien, bien, bien. Bien roto. No, lo tenés que hacer el puré, chicos. Que yo tengo miedo, porque tengo mano grande. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Yo pienso. Tengo varias en la lista. Venga de a uno. Venga de a uno hoy. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, la aplastamos un poquito. Sí. Terapéutico. Terapéutico. Último. 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 Pensá en esa persona. Me la voy a llevar yo, me la voy a llevar yo. Sí, sí, por favor. Tengo días difíciles. Dedicáselo. Se lo voy a dedicar con todo. Besitos. Ahí está. Entonces, ahora, una placa, le ponemos aceite a la base. Bien. Ahí está. Bastante aceite, no te preocupes. Idealmente un aceite, ¿sí? De oliva que es más alto el punto de como se carienta. Entonces, está bueno para el horno. Es mejor para el horno. Ahí va. Entonces, vamos a poner acá, día uno. Y después, esto, si querés, al final, o sea, primero lo dejás tostar, lo vas dando vuelta y después al final le podés poner un poquito de manteca para darle un poquito más de sabor. Un toque de sabor. Un toque de sabor, pero yo no te recomiendo poner al principio, ¿sí? Por si se llega a quemar. Claro. Ahí va. Listo. Bueno, entonces, esto lo ponemos. Ahí va. Y le vamos a poner más aceite arriba. Bien. Ahí está. Y después le vamos a poner, esto es el crocor. Es muy difícil hacer un papa al horno, decir que creo que sea crocante y creo que no tenga aceite. Claro, no, no. Va a ser difícil, se puede, hay cosas que se puede, pero va a ser difícil. Le ponemos un polvito de ajo. Me gusta. Para que no tengas impresión, que pienses que pongo mucho ajo, le pongo polvito. Buen sabor. Ahí está. Y le ponemos un poquito de tomillo fresco. Ahí va. Un poquito, esto lo va a aportar también. Tomillo. A mí me gusta mucho el tomillo porque no es tan invasivo y te deja un aroma muy interesante. El romero es más fuerte. El romero es más fuerte. El romero puede ir también con papa o con alguna, algún carnecita, ¿sí? Claro. Le ponemos un poquito de sal. Ahí está. Un poquito de sal por arriba. Listo. Y un poquito de pimienta. Ahí está. Bueno, esto muy fácil. Idealmente para cuando viene, ¿sí? Como gente muy improvista, dice, bueno, che, bueno, ya está. En el horno lo mandás y ya está. Es muy, muy fácil de hacer, ¿eh? Arriba. Bien fuerte el horno. Listo. Bueno, y fijemos cómo está esto, ¿eh? Ya estamos casi. Chequeamos. Chequeamos. 11.30. Esto es todo tiempo real. Esto es tiempo real. Mirá. Bien. Yo le daría un poquitito, ¿no? ¿Se lo dejamos? Pará, hagamos una cosa. Lo dejamos haciéndose. Arranca la receta de Juani y cuando vos querés, emplatamos los dos. Perfecto. Chiframe, ¿eh? No me gusta las abejas, chicos. No. Y los papines ya están, mirá. Los papines ya están. Mirá lo que son estos papines. Quiero que vean, igual lo emplatamos después. Mirá. Mirá lo que son. Mirá lo que son estos. A ver. Mirá lo que es esto. Ya te digo. ¿Vieron esto, chicos? Miren el coco. Ah, me voy a quemar. Está, está, está. ¡Uh! Está caliente, ¿eh? Bueno, lo dejamos después. Ahí está. Ahí está. Este me lo voy a probar ahora. Lo vas a probar. Quema, pero... Quema como las papas. Ahí está. ¿Sí? Así que bueno. Dale un poquito de tiempo. Entonces le pusimos carne sellado, le pusimos cebolla, zanahoria, salsa de tomate. Lo condimentamos, esto a gusto piachere. Sí, le pusimos ajo y un poco de caldo. Y así, listo. Súper simple. Y ya lo vamos a sacar y se cocina unos 15 o 20 minutos más. Sí, unos 15 o 20. Estamos más que bien. Y emplatamos los dos juntos. Ahí vamos. Espectacular. Me encantó. Bien, cariño. Me quedé un poquito de papita acá. Che, la voy a probar. Haga justicia. Todo tuyo. Mientras como la papa. Ah, justo te agarró. ¿Y ahora? Está valiente la papa, ¿eh? Vamos a hacer un vacío espectacular. Bien. El vacío se hizo ahora. Me estaba quemando. Sí. Si deseas vender tu joya, reloj eso brillante, Estalla Antigua, es el lugar de confianza con oficinas privadas, cámaras y seguridad. Lunes a viernes de 10 a 14 y de 15 a 19. Sábados también de 10 a 14, Avenida Rivadavia. Esta pieza esa. Qué corte lindo para la parrilla, para el horno. En este caso, nosotros, como usamos bastante vacío en los últimos tiempos, nos quedó una parte. Obviamente, esto no es un vacío entero. Es una parte vacío que es. El vacío es grandísimo. Puede pesar entre 7 kilos. Un buen vacío. Y vas a encontrar partes más gruesas, partes más finas. Es decir, es la parte abdominal, los músculos abdominales de la vaca, del novillo. Y vas a encontrar partes irregulares. Vas a encontrar también una parte que tiene un cuero, que está acá. Este que está acá, se lo vamos a sacar. A veces, para usarlo en la parrilla, se lo dejamos en cuero. Se rinde, sí. Para que te proteja también el tipo de cocción que uno quiere realizar. Pero en este caso, yo se lo voy a cortar. Pero no le voy a cortar todo, Mariano, ¿por qué? Porque también hay carne. Entonces, atentí con eso. Yo le voy a cortar un toquecito ahí. Y no quiero cortar carne. Entonces, corto ahí la grasa, el cuero, mejor dicho, cuero grasa. Y no lo vamos a usar. La parte esta, que tiene un poquito más de grasa, la vamos a dejar hacia abajo de la placa del horno. Y esta, que está bien desgrasada, este es el vacío. ¿Viste que dice vacío del fino? Este ya es casi vacío del fino porque mirá, mirá el espesor que tiene. Es súper fino y vas a encontrar, obviamente, la parte más gruesa del vacío. Y la parte más magra la vamos a dejar para arriba. ¿Para qué? Para ir laqueando en una reducción, con una reducción de miotinto que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a agarrar una placa. Esto lo vamos a ir llevando al horno, María. Bien. Para cuando se va cocinando unos 10 minutos de cocción. Gracias. ¿Crees que te tenga y lo acomodás acá? Dale. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Sí, señor. O aceite común. Acá está el... No, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Dale. Un toquecito de aceite de oliva. Ahí nomás, ¿eh? Ahí está perfecto. Lo ponemos acá. Mirá, entró justo, justo, justo. Es el talle. Me voy a lavar un toque de las manos. No sé. ¿Esto qué va a horno? ¿Para qué le vamos a poner un poco de sal? Ya te dejo acá para que le des toda la magia. Dale. Todo el touch. Le vamos a poner un poco de sal ahora porque la magia viene... Viene gracia. La magia viene después. A ver, lo pongo en placa directo porque no es tan grasoso. Le sacamos todo el exceso de grasa. Claro. Si vos le dejás la grasa o cualquier corte de carne que sea o cerdo, siempre una rejillita viene bien con un poco de agua. Yo le pongo un poco de romero, romero fresco, para que obviamente toda la grasa que se vaya desprendiendo no te haga una humadera la cocina. Sí, un poquito de sal entrefina, que a mí me gusta. Siempre uso para la parrilla. Es espectacular. Sí, sal entrefina, entra justo, viste. Queda un poquito crocantita. La textura justa, exactamente. Un poco de sal entrefina y lo mandamos. Horno 180 grados, unos 10 minutitos. Me lo traes y vamos a ir laqueando con la reducción. Gracias, Pipina hermosa. Con la reducción que vamos a hacer. Ollita, vino tinto. ¿Qué vino tinto? Mucha gente pregunta. El que tomás vos. Hoy tenemos una gama de vinos que no te tenés que ir a un vino extremadamente caro. Hay vinos buenos y accesibles. Que tomás con soda a veces. Ese vino lo vamos a poner en una olla, Marían. Sí. Y vamos a hacer una reducción. ¿Por qué? Porque le vamos a poner un toque de azúcar negra que tengo acá. Bien. Un poco de azúcar negra. Eso va a ayudar también a que caramelice y que te quede esa textura de jarabe. Toque de azúcar negra. Nada, dos cucharadas de azúcar negra. Si lo querés un poco más dulce, le ponés un poquito más. Pero con dos cucharadas al ras de azúcar está perfecto. Ahora sí, lo vamos a llevar al fuego y le vamos a dar onda a este vino tinto. ¿Con qué? Con dos dientes de ajo, Marían. Que los voy a aplastar. Sí. Le vamos a poner también una rama de canela. Vamos a revolver un poquito acá. Una ramita de canela que tengo acá. Le queda bárbaro. Una rama de canela. Y le vamos a poner, pelate un poquito de romero. Le voy a poner. Sí. Un poquito, sacate un poquito con el pelapapa. Un poco de... De cacarita. De naranja que le viene bien el cítrico. Yo le voy a poner un poco de romero. Si tenés acá un picantito, le pones un picantito, una ají de la mala palabra. Le queda muy bien. Con esto estábamos perfectos. ¿Estamos perfectos? Bien. Le sacó la... No tiene nada de parte blanca que es la amarga. Un poco de cáscara de naranja. Y pimienta negra. Bastante pimienta negra. No le voy a poner sal porque recuerden ya le puse sal entrefina al vacío que está en el horno. A esto lo vamos a llevar a rubor bien fuerte, Marian. Y después rompe el hervor. Lo bajamos. Y tenemos que lograr una textura. Lo vas a cocinar unos 10 o 15 minutos. Si vos te querés adelantar un poquitito, no querés estar tanto tiempo acá, diluís un poquito de almidón de maíz en agua y se lo tirás. Y eso va a ayudar a que... A que espese más rápido, ¿no? A que espese más rápido. Si no, por reducción, por tiempo, te sale perfecto. Rompe el hervor y lo cocinás varios minutos. Mirá. Mirá cómo te queda. Mirá cómo te queda. Claro. ¿Ves? Mirá, acá vamos a pintar nuestro vacío con un poco de romero. Un támelo en el pecho, esos antitusivos, espectorantes. Todo. Esto es puro sabor, ¿eh? Sí, claro. El vino tinto, los taninos del vino tinto, azúcar, canela, la cáscara de naranja, los ajos, la pimienta negra. Queda espectacular y con esto vamos a ir laqueando. Una buena reducción. Si no querés, digo, en medio de un vacío podés pintar una bondiola con esto. A ver si nos entendemos. Obvio. Podés ir una bondiola, podés hacer una reducción de cerveza con soja, si te vas para el lado del cerdo. Otros cortes de carne que están preguntando por acá. Tapa de asado. ¿Qué más? A ver, haces un churrasquito. Sí, una colita de cuadril. Claro, una colita de cuadril o haces una minuta, unos churrasquitos a la minuta y vas laqueando también el churrasquito. En fin, para cambiar un poquito y no tirar la carne directamente al horno, le das una vueltita de tuerca con esta reducción. ¿Qué tal, Pipina? ¿Todo bien? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiamos la tabla. Cambiamos la tabla. Vamos con las verduras. Cambiame la música. No vamos a hacer cualquier verdura. No vamos a tirar cualquier verdura. No, señor. Vimos ahí en el mercado central, Dieguito nos mostró que está a buen precio el cabutiá. Sí. Espectacular. Ya lo limpiamos. ¿Sí? Lo vamos a cortar en rodajas bien finas. Y vamos a poner, mientras yo voy cortando, Marian, también vamos a ir cortando, vamos a ir, vamos a ver este que está más filoso. Voy a cortar rodajas finitas, Marian. Rodajas bien finitas. Ahí está, porque quiero que se cocine a la última parte del horno, horno bien fuerte y metemos, por eso lo estoy cortando bien finito el zapallo, en este caso cabutiá, pero puede ser un anco. A mí me gusta más este, para mí tiene más sabor. Sí, más fuerte el sabor. Ni hablar, ni hablar. Y acá vamos cortando, entonces, el zapallo. Muy bien. Esto lo vamos a cortar ahí. Vamos a aprovechar todo y lo vamos a hacer todo. Zapallo, son risas de zapallo. Vamos a darle buena onda a la, una linda, un lindo sabor al zapallo y a la zanahoria, que ya las tengo peladas. Bancamos. Dice, no, che, a mí me gusta más rallada la zanahoria. Voy a probar al horno, al horno queda mucho más rica. Sí, claro. Mucho más rica que la zanahoria, para mi gusto, la zanahoria rallada. La vamos a cortar a lo largo. La vamos a hacer en cuartos, ahí, la zanahoria. Y toda esta, toda esta verdura, le vamos a dar un buen sabor con qué. Yo ya ahí voy a poner una sartencita, me voy a poner pipina al fuego y vamos a tostar especias. ¿Qué tengo? Que van a quedar, que le quedan muy bien a las verduras que vos hagas al horno. Hacés coliflor, no sé, morrón, te quedó morrón, cebolla. Siempre tirá verduras al horno, tirá una buena cantidad que te sirve para cualquier batalla. Te salva siempre. O admisión para una carne, para hacer una pasta seca, para un pastel. Siempre hacete esas verduritas que te van quedando, mandalos al horno y te salvan dos o tres comidas. No entro una tarta, un huevo, un poco de grasa. Exactamente, va bárbaro. Mirá, vamos a poner a tostar, siempre realizamos los sabores. Toque de semilla de hinojo, María. Sí, señor. Pimienta negra. Esto es un toque, ¿eh? Cuando ves que ya va saliendo el sabor, semillas de comino. El comino con la zanahoria le queda realmente muy bien. Eso se lo vamos a poner después porque es coriandro molido. Sí, señor. No lo vamos a tostar. Para no quemarlo. Acá cuando dobles ya el tostadito, ya está. No lo pases, porque si no va a quedar un sabor muy fuerte. Y lo que vamos a hacer con esto, María, es... Ya, 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 entendí. Mirá, ya veo a dónde vas. Me volví loco. Vamos a procesar todo. Ahí está. Si tenés un morterito en tu casa, le das con un mortero. Vamos a procesar. Un beso a Leo, mortero, nos mira siempre. Un beso grande. Ahí dale una procesadita. María, le vamos a poner un poquito de... ¿Ajo tenemos en polvo por ahí? Le ponemos un poquito de ajo en polvo. Eso. Y eso lo vamos a poner, gracias. Pepina, en un bolsito, con un poquito de aceite de oliva. Gracias, Pepina. Mirá. Perfecto, María. Mirá. Aceite de oliva. ¿Viste? Larga todo el aroma. No, no, no. Hagan verduras al horno y hagan este menjunje que queda realmente muy bueno. Aceite de oliva por acá. Le vamos a poner un poquito de ajo que tengo, ajo en polvo. O ajo fresco, lo que tengan ustedes, es un poquito de ajo acá. Y le metemos todas estas especias, María. Adentro. Mezclamos acá. Ahí. Le vamos a poner un poquito más de aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es pasar todas esas verduras, todo ese zapallo, cauteá, y la zanahoria, la vamos a pasar por acá, María. Ah, la embadurnase acá. Claro. Exactamente. Acá, metan mano, ¿eh? Como, ¿viste? Es como que no mandás una verdura sencilla al horno. No, le metés una onda. Le das un toque, le das una ondita. Entonces, mete mano, ahí, que quede bien, bien, bien. No hace falta poner la placa de aceite. Si querés calentar, se me pegan las papas, se me pegan las cosas, calentate un poquito la placa antes. En la hornalla directamente, o la mandás al horno, y le hacés una selladita a la papa, o cualquier verdura que, y si no, se me pega, así con ese método, no se te va a pegar. Vamos con todo. Vamos con las zanahorias. Ahí. Realmente le queda muy, muy bien. No le pusimos sal. Ahora le vamos a poner un poco de sal entrefina. Claro, le mandás por arriba. Totalmente. Ahí está, mirá. Bañamos bien. Toda la verdura. Esto con coliflor, con flores de coliflor, queda espectacular también. Vamos a poner todo. Vamos a poner un poquito más de esto. Ahí está, Marian, si querés ir poniéndole un poquito de sal. Y esta va a ser nuestra guarnición, una de las guarniciones, para el vacío, que recuerden, está en el horno, ya tenemos el laqueadito hecho. Y ahí, a los últimos, ese pedazo de vacío, que no llegaba ni por asomo al kilo, 25 minutos lo tenés listo. Vamos a darle una cocción, una previa cocción de 10 minutos, ¿sí? Ya cuando cambia el color el vacío, ahí ya vas... Y empezás a pintar. Pincelando, laqueando nuestra pieza de carne. Vamos con toda la verdura acá. Vamos a poner. Y ahí, Marian, vamos con esta que no nos queda nada. Ahí. Y esto lo mandamos a horno, bien fuerte, bien fuerte. Tal vez los últimos, te diría, 10 minutos, no cocines demasiado la verdura. No, claro, dale un... Que queden bien crujientes, está bueno, ¿viste? No le des mucha cocción. Acá póngale todo, ¿eh? Ahí está. Adentro. Y esto se va al horno. Lavamanos. Lavamanos. Vamos a poner esto que queda ahí. Ah, mataron, claro. Sí, que no quede nada, nada, nada afuera. Placa, tucu, se va al horno bien fuerte, que se te... Es más, si se te puede dar una doradita, con el aceite, va a quedar espectacular. Si querés, si querés, un toquecito de manteca, último momento, hace la diferencia, hace la diferencia también. Lavo las manos, ahí estamos, y vamos con una ensalada, fresca, siempre decimos, ¡ah! Ya le dio el... Mirálo, 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 ahí lo tenés. Vacío. Ahí lo tenés, al pelo. Ahí lo tenés. Y acá, Marían, vamos pintando. Claro. Ahí. Como decía el Biscrespo, píntame. Exactamente, mirá, pintamos ahí. El Biscrespo es el Esteban Prol de ellos. Sí. Y acá vas pintando el vacío, y obviamente, se te va a caramelizar un toquecito abajo, no pasa nada. No te preocupes. Toda esa caramelización, por eso no lo pusimos de entrada, porque si no, se te va a pasar y se te va a quemar demasiado. Por eso, dale una cocción a la pieza de carne, y los vas pintando los últimos, te diría, 15 minutos, siempre que quede húmedo. Ahí está, nos llevamos con romero, y esto, obviamente, vuelve al horno. Me lo llevo mientras hacés la... Exactamente. Para acompañar, vamos a hacer una ensalada fresca, vemos también, guinojo, mirá que linda, que salió, qué linda que salió, gracias, Pipina. Mirá, mirá que linda que salió la guarnición. Decime si no es simple, económica, zanahoria, hagan la zanahoria al horno, es mucho más rica que la simple zanahoria. Es una belleza. Rayada, te queda con un saborcito y con toda la marinada que le dimos, queda realmente potencia, potencia a nuestras verduras. Eso lo dejamos por acá, y vamos con el hinojo, María. Que no se consume mucho el hinojo, no, es cierto. Y decía, ahí decía la trabajadora del mercado central, yo le saco las puntas estas, estos penachitos, para un toquecito de queso crema, si querés hacer algún dip, quedan muy ricos. Esto para saborizar un caldo, queda muy bien, el hinojo combina muy bien con la papa, se hace en un puré de papa, se hace en un pescado, como guarnición, un puré de papa con hinojo, queda espectacular. El hinojo lo podés cocinar al horno, lo podés brecear, o brasear, en fin, lo podés comer crudo también, en este caso lo vamos a comer crudo. María, ¿sabés lo que hicimos con el hinojo? Cortarlo bien finito, yo lo que le saco es este nudo, se lo saco, esta parte central del nudito, se lo saco, que es la parte más durita, si tenemos un cuchillito más chiquito, ahora voy con este, esa parte central se la saco, que es la más dura, tartas también se puede hacer con hinojo, que quedan espectaculares, ahí, le saco el centro este, se lo saco, y lo que hacemos, María, todo esto no lo tiramos, esto lo dejamos acá, se guarda, se guarda, se guarda, un secreto para el hinojo, yo lo corto bien finito, ahí, Juliana bien finita, bien finita, a ver, lo ideal es ir a cortarlo con mandolina, pero si, a ver, la gente no tiene, la mayoría de la gente no tiene mandolina, y lo cortas bien finito, lo que vas a hacer con esto, María, para que te quede bien crujiente, si vas a hacer una ensalada como vamos a hacer nosotros, lo cortas, le pones agua, y le pones agua con hielo, ajá, y te queda súper crujiente el hinojo, rico, con buena textura, hacelo, hacelo, agua, cortas una buena cantidad, y le pones un poco de hielo, y el hinojo te queda, bien, como siempre decimos, viste, con un, porque siempre queremos jugar con las ensaladas, viste, tener diferentes texturas, te queda con una, con una textura muy, muy, muy buena, ¿tenemos mandarina ahí? la polémica, el principio del programa, ¿no? sí, sí, queda muy bien, estamos en temporada, estamos en temporada del cítrico, quedan muy bien, gajitos de mandarina, que esto ya lo vamos a, mirá, vamos a preparar, tenemos el hinojo, sí, vamos a cortar, ¿querés cortarte la mitad? porque son grandes, las mandarinas, así con gajo, con gajo y todo, los corto un poquito, a la mitad, porque son grandes los ajos, vamos a hacer un alineo, con un toque de jugo de limón, por acá, le vamos a poner un toque de sal, un toque de sal, ¿es para el postre? que malo que sale, un toque de sal, para que se disuelva ahí, en el medio ácido, un poco de jugo de limón, vamos a agarrar pimienta negra, ahí salió también el vacío, que lo están dejando reposar los chicos, sí, lo vi, lo vi, lo vi, y me vio, y te vio, nos vimos, hicimos contacto visual, buena cantidad de pimienta negra, mezclo un poquitito, ahí, para que se disuelva bien, la sal, y le vamos a poner, vamos a ir emulsionando, con un poquitito de aceite de oliva, estamos preparando básicamente, una limoneta, mira, porque no usamos vinagre, no usamos vinagre, usamos limón, y estamos haciendo una limoneta, si querés, obviamente, con más sabor acítrico, más ácido, le ponés, gradúas, las proporciones de limón y aceite, y si no, le ponés más aceite de oliva, haces un tres por uno, básicamente de, ahí me cortó, la mandarina, pelufo, mezclo acá, tenemos el alineo, está en un buen momento la mandarina, sí, aprovechar, hay que aprovechar, y acá meto, el hinojo, un toquecito de hinojo, meto, queda muy bien, el cítrico, o gajitos de naranja vivo, en este caso, mandarina, queda realmente muy bien, mezclo acá, Marían, hinojo y mandarina, vos dirás en tu casa, pero están sumándole el postre a la comida, no, queda bien, queda bien, queda bien, ¿sabés qué, Marían? Júgatela. Acá tengo, un poquito de menta y albahaca, fijátela groseramente, groseramente, que se la vamos a poner acá adentro, un poco de pimienta negra, vamos con un toquecito de sal, que tengo por acá a reforzar, vamos a ver cómo está, vamos a probar, uy, qué pinta que tiene ese disco, ya está el disco, pero a full, a ver cómo está. Ya sale el disco de Cari también, eh, Cari viene a presentar su disco, está presentando un nuevo disco, sí, sale de gira ya, ¿o qué más es? Otro que las Blackpink, ojalá Blackpink, sí, ¿no? ¿Sabés qué? Esto es la menta y albahaca, Mente y albahaca picada, así nomás, tranqui, ahí está, hinojo y mandarina, uy, a último momento, esto por acá, pienso lo mismo, ahí estamos, las mandarina las podemos sacar, sí, yo no escuché nada, ¿eh? ¿De qué no escuchaste? ¿Qué onda esto? Acá hay un postre entero esto, ¿qué pasó? No, 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 a mí Ille siempre me, me, para salir algo, para hacer algo, para hacer algo diferente, qué sé yo, está bueno, y está bueno siempre ponerle un toque, un toque de frescura, un toque de frescura a algún plato, con ese laqueado, que es bastante contundente, siempre algo fresco, ¿no? Amigazo, viene, viene bien para, pero no escucha nadie diciéndote nada hoy, no sabés las cosas que me dicen por acá, Yo voy a poner una bochita de, 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 eh, una bochita de crema, algo así, ya que estamos, ah, mirá lo vacío, ah, no, 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 tremendo vacío, eh, miren lo que es esto, chicos, gracias, estamos, vamos a tirar un chiste muy malo, es que es otra parte, es bastante irregular, el vacío, esta parte es, exacta, uh, se rompe solo, chicos, mirá lo que es esto, este vacío, se corta, te digo, con una tarjeta argentana, imagínate, hace cuánto no la usás ya, ¿cuáles son esas? y, y lo bueno del vacío, que tiene, viste, esa fibra, ¿no? Característica, buena del vacío, espectacular, y ese laqueadito que le hicimos, eh, mirá lo que es esto, sí, sí, como una tarjeta del banco alas, jajajaja, del banco, eh, el, 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 el banco alas, volaron, volaron, hermoso, hermoso, yo no sé por qué, toda mi humanidad me lleva a buscar un cuchillo y un tenedor, pruebe, 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 cari, se viene el disco, allá está la tabla, ojo, viene cari, hace un lugar, hace un lugar, hace un lugar, va que ya está, va que ya está, venga, 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 va atrás caliente, emplatado, ahí está, ahí está, nos faltan las cervejas, acento, agua pone gorda, las cervejas, ¿dónde están las cervejas? Miren las papas, vean cómo comen ya, a ver, a ver, ahí está, chico, vuelva, tengo que probar, sí, sí, agarre, 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 cari, mientras Juan y Plata contanos, bueno, entonces, ¿se acuerdan? sellamos la carne, pusimos cebolla, le pusimos zanahoria, vinito, ajo, salsa de tomate, un poco de caldo, y esto se cocinó unos 20 minutitos, y le vamos a poner ahora al final, unas cervejas que ya están cocidas, para darle, este color, este color, vamos a guardar un poquito para emplatación, y emplatamos, y acá tenemos las papas, mirá cómo están estos papones, papones, son papones terapéuticos, mirá, mirá cómo están estos, bien doraditos, qué bueno, cari, un poquitito, ahora va, ahora va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, mira chicos, mirá, ay, ay, mi amor, mi amor, el otro día un señor en la calle me pregunta, ¿cuánto hay que armar para ir a comer ahí al final? no, escuchame, la arboleda, decirle que está todo sold out, vendido, por esta, por esta, ahí está, y ahora, vamos, vamos con los bifes, a los bifes, miren lo que son estos bifes, no sé si me va a servir, mirá, mirá estos bifes, mirá que belleza, cari, le ponemos un poquito de perejil, perejil arriba, hermoso, mirá, 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 acá viene otro plato, otro plato, chicos, más que servido el almuerzo de hoy, ahí está, mirá, contundente, para que, para que no arranque temprano, permiso, no me cuenten los planos, ahí está, voy, y cómo va la ternerina, las papas, a ver las papas, ah, las papas son una belleza, no, no, te digo, Esteban y Marisa están listos, o no, chicos, ¿quieren arrancar antes de Esteban y Marisa? No, ¿quieren venir para acá Esteban y Marisa? No puede dejar comer, chicos, qué bien, me gustan estas cositas que hace Juan, y bueno, repasamos, lo quiero aclarar por si no se dieron cuenta, dame un segundo, Juki de chocolate y sobille busquiazo, súper húmedas, riquísimas, espectaculares, ahora se está viendo, mirá lo que son, mirá lo que son, una belleza, paselas, porque es un plato de primera receta ganadora, terminás en pijamada de una, sí, ternerita al disco, hizo cari, con morrón, con cebolla, con zanahoria, con arvejas, espectaculares, desgrasado con vino tinto, y unos papines aplastados, crocantes, ¿qué pasó ahí? Acá me comí una papa yo, acá me comí una papa yo, de ne, van a empezar a faltar cosas, obviamente, y le metió un vacío laqueado, con una reducción de vino tinto, y una ensalada de hinojo, mandarina, menta y albahaca, muy buena, vamos a ver si la come, vamos a ver si la come, no, acá no quiero a nadie, a nadie, a todos los que es, no quiero a nadie acá, de los que gritan postre, ¿esto es de zanahoria? No, esto es zanahoria, ay Dios mío, che, gracias a todos por la compañía, en punto, entregamos, son las 12, se queda con Esteban, van a ver las noticias, mañana a la 10, nos volvemos a encontrar, cocinen en casa, chao, hasta mañana, traba la puerta, Rubén, chau, chau, compositiva, vamos a cober, vamos a cober, no hay nadie más, que pueda darle vida, a este corazón, y aunque sea, a la soledad, Me duele menos que estar junto sin tu amor Que yo sigo con ganas de tenerte en mi cama